Suscríbete a La Panterita. Tranquilo, Ben Rue. A ver, pasá para la cámara, Ben Rue. Buena el capítulo. Ojalá que saquen ya hoy la voz papal. Hoy ya. ¿Por qué van a demorar tanto? ¿Vos tenés alguna duda? No, no. ¿Sabes qué pasa? Ellos van a esperar que termine la fecha, pero cuando incluyen su informe final, no está en el último partido, el de lunes. Claro. Nunca está el partido el lunes. Ah, claro. O sea que esperan... Esperan nomás que termine la fecha. Sí. Espere, espere, escuchar y después termine el partido. Exactamente. Ahí. Yo creo que si dependiera de la voz papal, o sea, de la dirección de árbitro, van a divulgar en medio del partido Fluminense Olimpia, ¿verdad? Cuando la tensión esté en otro lado, ¿verdad? Pero, o sea, por eso, yo creo que la gente de Olimpia poco va a estar esperando de lo que es el análisis de lo limpia Luqueño de ayer. Sí, mucha calentura de la gente de Luqueño por lo que fue la actuación de su equipo, especialmente en el segundo tiempo. Y lo de Cerro Libertad es lo que vos decís, Ariel, el tema de... Cuando vos decís lo de la voz papal, es por la jugada del penal. Claro. Creo que igual en cancha dijimos lo que nos pareció en ese momento. Y comprensible la calentura de la gente de Libertad. Miraron otra... Porque a veces que vos en la cancha ves cuatro reiteraciones, después el domingo ves más, y te cambia. O sea, no nos cambió. A mí no me cambió que para mí el segundo no es penal, el primero sí. Y el primero paso a aplicar, ¿por qué? Ya pasé a aplicar la traje, ¿verdad? En el movimiento de Tacuara, pero el segundo no es penal, ¿no? Para mí no, para mí el Pachi es el que busca, y dijimos en la transmisión también, los tres sentamos la postura, y el Pachi es el que busca proponer el contacto con su pierna derecha. Es más, hay una pierna arrastrada de Viera, pero él inclusive me parece que hace el esfuerzo de no llegar a contactar con la pierna del Pachi. Él estira la pierna y la deja recta para no tener justamente esa posibilidad de contacto. ¿Cómo van a justificar esto los de la dirección de árbitros? Yo no voy a poder entender de que le puedan dar la razón a José Méndez, ni a Carlos Pueblo Benítez. Lamentablemente se equivocaron con esta designación en donde entraron presionados estos árbitros con lo que pasó aquella vez que ustedes decían en la previa, los tres expulsados de cerro para el árbitro de campo. Hola, la gente de la TV. ¿Esta cobraron un saque de arco? No, tremendo. Antes había, mira cómo piden, los muchachos piden como si fuera un penal, porque es muy obvio, es muy notorio. Antes había una pelota que pegó en Arzamendi y dieron córner. Cecilio, está muy clara que la toca Martín. Que no se enojen, pero iba a ser lo mismo. Se decía primero en Bagosa y después toca a Martín. Dos le toques, ¿eh? Iba a ser lo mismo que actúa Juan López. Sí, es que íbamos a terminar con todo esto. Y los lópez para lo mismo, ¿verdad? Sí, de la misma forma, no sé, un partido demasiado caliente para tanta temperatura de por medio, ahí la cancha, la atmósfera, y un árbitro sin temple, ¿verdad? Claro, porque Méndez, que yo siempre cito lo de Roldán, ¿verdad? Que también es capítulo aparte. Cuando se lo designa, todo el mundo habla que no, este es un árbitro y sacar el Paraguay y Ecuador, el que ya tiene más de 10 años, 14 para ser más específico. Después, o sea, vos sabés que Roldán inclusive es de los árbitros que le retan a su vara si le llaman por cuestiones que él entiende que no amerita. Y nosotros sabíamos que cuando Méndez iba a ser llamado, él no iba a tener la personalidad para ver y después decirle, no, Carlos, ¿cómo me hace? Me quiere complicar la vida, ¿cómo me va a llamar por esto? ¿Se entiende? Porque, a ver, si vamos a una cuestión de que se podía, se podía, pero si es más de Carlos Paul de... Es muy de Carlos Paul. En la acción de Pachi, Pachi queda caído fuera del campo de Juego con Dolor, ni un hombre protesta, hasta yo dije, claro que no protestan que fue córner, porque a mí me parecía que la tocaba viera. Y Pachi queda, ni un compañero protesta y cuando Martín Silva va a sacar del arco, porque Pachi fue atendido afuera, porque él cae afuera, ahí aparece el famoso oído izquierdo. Pues siempre el oído izquierdo, donde aparece el primer llamado de arriba y después todo lo que se dio, ¿verdad? Realmente te pasa a favor, te pasa en contra, eso no hay ninguna duda, Cerro Porteño puede decir ahora que tuvo dos a favor contra el Uqueño y esta. Libertad también, agregar como episodio secundario la falta de final que tuvo. Hay hasta pelotas que se hagan sobre la línea, los hombres de Cerro. Viera. Lo de Enzo González, realmente querer hacer el gol, él en lugar de darle la pelota a otros compañeros. Tito Villalba en el primer tiempo de un ángulo cerradísimo, mandando una pelota que atajó Jan, que otra vez terminó salvando, a Cerro Porteño. No, también hay un grado que lo admitió Garnero, en dos preguntas. Yo creo que cuando entremos en lo netamente futbolístico, pero para cerrar la parte arbitral, también se acuerdan que en tiempo real decimos el corralito que le habían hecho a Méndez para el primer penal. Y yo decía, pobre Méndez, porque él no tiene la potestad de decirle, Carlos, yo me quiero ir a ver, porque acá me están presionando los dos. Él está totalmente supeditado a que el VAR le llame, pero había un corralito feroz. Y esa imagen lo delató porque estaba sobrepasado. Sí, pero ahí yo no lo culpo, porque él tiene que, él es, entre comillas, preso del protocolo, pero era hasta simpático como le iban a presionar a alguien que no tiene potestad de ir a ver. Pero en el segundo penal, nadie va a hacerle el corralito, y es más, cuando él hace el gesto de llevarse la mano a la oreja, son tres jugadores más o menos de libertad que se van a acercar. O sea, los de Cerro no sabían qué era. Churín pidió córner. Vos mirás la imagen inmediatamente y pidió córner. La cual, mira, acá está. Vamos a seguir, a veces estamos mirando la jugada, y Churín hace el gesto para que sea córner. O sea, ni... Lo mismo que me decía yo. Claro, es que, no, pero cuando hace el gesto, a diferencia del primer penal donde hay un corralito de los dos equipos, no había nadie, de Cerro. O sea, ellos hasta querían que se apurara porque se estaba jugando recién en segundo a minuto de los ocho que había adicionado. Y yo acá agrego un elemento también futbolístico que no está en el reglamento, pero ustedes saben, en mi caso, yo coloco, es cierto que en el reglamento no dice que si vos te quedas once contra diez, el que está con once tiene que estar más cuidadoso, que en ningún lugar del reglamento habla de la ley de la compensación, pero que suele haber, y también voy a colocar que si hay un penal a favor de un equipo, el otro tiene que estar más atento, pero que vuelva a ser otro penal debe ser algo muy evidente. Y esto no fue del lado de la sanción de un penal. O sea, para colocar un agravante de lo que pasó. O sea, entonces, yo quiero conectar esto del arbitraje e ir al análisis futbolístico para decir que Cerro vuelve a jugar un partido donde en la previa era el obligado a ganar y objetivamente hablando, termina celebrando entre comillas el punto le pasó contra Olimpia, le pasó contra Luqueño y le volvió a pasar el sábado contra Libertad y contra Libertad con más razón porque no es solamente que evitó la derrota sino que evitó que el puntero se lleve los dos puntos de más por lo que significó este encuentro. Y si agarramos los últimos dos partidos todo bien que en una vos digas mira, yo imaginé este partido y se dio otro. el cerro de Avilán ya viene dos fines de semana consecutivos ya. Es que si voy a agarrar los primeros 25 minutos de encarnación y todo el primer tiempo del sábado era para que no esté uno a cero nomás esté ya liquidado el expediente. Hay mucha apatía también que no depende de Avilán jugadores que en la saldía los primeros 10-15 minutos fue una vergüenza el jugador parece que no estaba metido en un partido. Justo iba a decir eso porque Gavilán tiene mucha responsabilidad del andar del equipo sin duda pero Cecilio ¿cómo anda? Cecilio ¿a qué juega? ¿en qué nivel está él? ¿verdad? Pero esa pelota que entregaban esa pelota que entregaban al comenzar Degracia tuvo Comarna y Contra General Caballero que fue figura Cecilio Sí después Pachi necesita que tenga un momento de presión por llamarlo de una manera cuando el equipo estaba perdiendo él es como que frota la lámpara y aparece no siempre no en todos los laxos de un partido pero aparece para rescatar un poco el equipo desde la zona defensiva medio campo digo el sábado primero que todo el error doble error para el gol de libertad inadmisible y después seguían encadenándose aún errores de esa naturaleza jugadores que no estaban concentrados hay una jugada y él allá por el minuto cuatro que es lateral defensivo para Cerro y Alan Menita la toca para donde tendría que estar Morel y estaba ahí Brock hablando con Jan y la gente le avisa la gente le avisa y ahí mira y Brock agarra la pelota no estaba Morel estaba Brock hablando con Jan estaba recibiendo alguna indicación es un equipo realmente que no yo por ejemplo comenzaría a probar con el Tigre que es un desconocido los compañeros le tocan la pelota pero él es generoso para el equipo arranca como extremo y termina dentro del área entonces es interesante me parece que el más cerebral de todo lo que puso a la derecha porque Enzo Jiménez si tira mal un centro tira mal todo lo demás él mismo se se hace un boicot del mismo si está bien puede ser a ver no hay confianza porque es intermitente entonces ya que entra el Tigre y Churín Alfio voy a decirlo de Cecilio que lo ponga al pache de la izquierda y que intente otra cosa con Cecilio porque la otra vez lo puso al pache de la izquierda porque hábilmente puso la línea de cinco ganeros y Piri no le daba ni un lugar a Cecilio entonces rápido se corrió Cecilio al medio y ahí se perdió en la multitud el ala derecha de cero que uno pensaba podía ser buena con Benítez Alan y Enzo fue sobrepasada por Espinosa y Néstor Jiménez que se mandó muchas veces Néstor que era el estope jugaba como volante y el otro parecía un win no no muy bien ese primer tiempo o sea Garnero le gana pero a ver yo o sea no es Campuzano Campuzano sabe como hacía Danés tipo parecía bola de boliche estaban los bolos acá los bolos eran Carrascal y Damián y Damián Campuzano la tiraba delante y lo pasaba como quería físicamente una diferencia más grande la transmisión parecía el autobahn alemán esa autopista de alta velocidad porque hay una jugada porque yo entiendo lo que decían Ariel y Fabio sí pero el que elige a estos atletas que ustedes dicen arrancan con una apatía me costaría creer que en tres partidos donde imagínate no es solamente si ganaba los tres porque te diré que en los tres salvo ese lapso del 2 a 1 contra Luqueño te voy a decir que no mereció en ningún momento es Cerro tiene un medio campo que no tiene marca o sea sabemos todo o sea ese equipo de Cerro es para que exagerando un poco tenga la tenga el 70% de posesión si ya jugas contra un equipo que al hacerte la presión alta te desmorona tu posesión en algún momento tienes que tener marca voy a una jugada el sábado y una jugada que también me quedó en el clásico Federico ya citaba lo de Campuzano como se divirtió ahí por ese sector medio la tiraba para adelante y parecía raguista pasaba de prepo y hay una donde hace lo mismo Barbosa que intercepta y hace la misma carrera una carrera más larga porque estamos hablando de un defensor y vos sabes que Bobadilla ni siquiera le llega para hacer la falta táctica le quiere empujar y no le llega algo similar había pasado en el clásico cuando Ramón Martínez intercepta un balón y Carrascal le quiere hacer una falta de atrás o sea voy nomás a que estoy hablando de jugadores de un físico importante los Barbosa Martínez y Cerro o sea en el segundo tiempo yo no sé si Carrascal hubiera llegado a salvar la que salvó Wilder Viera porque vos citaste lo de Riveros Enzo González ¿verdad? si la que salva Viera de izquierda dentro del área de izquierda dentro del área si entonces voy nomás esa saca Wilder entonces el equipo del segundo tiempo no estoy diciendo que ese debe ser porque a ver en el clásico jugó el doble nueve y no rindió pero o sea lo más probable es que esté lo más cerca de conseguir un buen funcionamiento pero que Wilder viera no haya arrancado los últimos dos partidos una decisión de Gavilán ahí se ahí se que Riveros no esté arrancando y eso que las veces que entra deja cierta mejoría a la pucha entre Riveros el queso hizo el pase de gol participó para el clásico ¿verdad? y después en esa jugada Oviedo por lo menos falla el gol le dicen que cuando el delantero falla el gol algún día lo va a meter ¿verdad? pero y tiene presencia Rivero está bien ni un compañero le toca la plata eso es increíble y hay situaciones también como por ejemplo como es que ese equipo del segundo tiempo que vos decís Dani que juega mejor pero juega mejor que jugó mejor que el primer tiempo eso sí porque si vos me decís porque yo no yo no diría que por ejemplo viste cuando se dice este tipo de partidos un tiempo para no cerró en el segundo tiempo no fue más que libertad no pero pero fue mejor que lo que mostró en el primer tiempo ofensiva por ejemplo y saben por qué porque hubo rebeldía pero que hubo cuatro también y claro ahí tu ejemplo y en qué escenario para no ser injusto Gavilán se estaba Gavilán se estaba yendo sí este resultado primer tiempo era para perder 2 a 0 pero Gavilán sabía que se seguía así la cierra en el segundo y era el final del ciclo y el mensaje fue y el mensaje fue claro con los cambios y no le tembló para sacar a Cecilio para sacar a su a su protegido Carrascal porque Carrascal no puede jugar en la primera de cerro hoy y y y el golpeó en la mesa y y le salió bien eh gracias al penal pero si decimos que mejoró es porque lo de primer tiempo fue 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 muy feo pero otro otro punto a favor de Gavilán tuvo cuatro Dani tuvo el Tigre el Tigre su apellido es Riveros Riveros el Queso que no tocó pero obliga a marca Churín Oviedo y Rivas casi se puso en un momento casi también como un volante a la izquierda es que fue muy ofensivo no pero por eso yo para sumar esa línea y para decir que realmente se jugó fíjense que hace tres cambios al inicio del segundo tiempo y el Queso y el Queso con Rivas estaban por entrar y se produce la jugada del primer penal allí como que parece que tiene porque la idea era bueno yo voy a ser aún más ofensivo pero espera si acá empatamos como que voy a reubicar mejor no él no esperó a que fallara el penal por eso a Juanma le preguntamos porque cualquiera hubiera dicho eh ah falló el penal entonces igual voy a tener que meter a esto él los mete antes del desenlace o sea como que entendía no acá me tengo que jugar todo y si si empatan enhorabuena pero seguiremos buscando el triunfo o sea para entender pero voy nomás no estoy diciendo que el equipo el equipo del segundo tiempo no haya o sea que haya jugado mal pero esto es siempre de oposición de comparación lo que debe preocuparle a la gente de Cerro es que viene de dos partidos donde ya capaz el tren del encuentro se te pudo haber ido en el primer tiempo que pasaba si Luqueño metía ese penal que hasta la voz papal dijo que fue penal que pasaba si Libertad esto ya es la perspectiva del equipo de Garnero Libertad fue una máquina de desperdiciar jugadas y le perdonó le perdonó entonces lo dejó vivo entonces lo dejó vivo Cerro no puede la pena que le pasa así a Libertad en cancha de Cerro Cerro no puede porque digamos que lo del clásico fue más de de una especie de golpe entre el gol de Fernández y la expulsión de Morel pero Cerro viene de tres partidos dos desde la planificación los últimos donde en un contexto normal ya no iba a haber posibilidad de ese segundo tiempo porque si Libertad le hacía ese segundo o el tercero ya se estaría hablando de otra cosa y eso es lo que debería preocuparle a Davilan a su cuerpo técnico a los asistentes brasileños y también a la dirigente y sobre todo porque si vos te fijas por eso quiero apuntar ese segundo tiempo con la diferencia del primer tiempo está bien la rebeldía porque ese equipo jugó mejor o llegó más veces porque estuvo necesidad ¿verdad? ¿qué le pasa a ese equipo del primer tiempo? ese equipo es apático porque juega quiero explicar bien así claramente no le termina forzando al rival no termina forzando a la defensa rival no es un equipo que te mete un pase filtrado triangulaciones explosión por los costados es un equipo que parece conformarse con el toqueteo de la pelota es decir tener la posesión un rato y ni aún así este equipo termina siendo un flan a la hora de proponer juego es un equipo débil hasta si se quiere en lo que tiene que ver con lo mental también porque eso que decían ustedes se pintó claramente el gol tempranero que hizo eso desmoronó todo el plan inicial y el equipo se mostró blando se mostró débil y no forzó nunca al rival ¿por qué? porque se volvió un equipo de toquecitos intrascendentes y eso no le gusta al hincha de cerro porteño mucho tiqui tiqui no claro y al hincha de cerro en este momento en particular mucho tiqui tiqui para un equipo que no le hace llegar pelotas a Churín hasta Churín fue cuestionado Gavilán que fue volante y tuvo una trayectoria muy buena ¿verdad? porque tuvo una gran trayectoria como futbolista Gavilán claro como él en el doble 6 lo pone como volante de cierre a Carrascal para darle libertad entre comillas Bobadilla que no le da libertad porque él tiene que ayudar a Carrascal porque Carrascal no puede ser entonces no se usa más el tema volante de tapón se usa el que se va y el que se queda ¿verdad? sí y el que se queda no puede ser Carrascal él no, no, no marca tiene la pierna corta no lo marca nadie es que no sabe no maneja los relevos él no entra fuerte él no va a relevar al lateral izquierdo la ha pasado sí que se tiró por una pelota que ya es una muy buena noticia viniendo de él yo te diría que para mí entre los dos estuvo más flojo Bobadilla pero yo hablo de la posición claro pero lo que pasa es que en esa posición al venderlo a pica a Lucena y al no estarro de pija a Mota y yo creo que como dice Juanma ¿cómo se llama el jugador de Juanma? ¿quién? ¿Peralta? Fabricio Peralta mira que él para mí también es más el que se va para mí porque Wilder se va grave error de Cerro Porteño que no tiene un un Inca un José Domingo Rivero y la esperanza y Calucena pero ahí y ahí pero la pena pide a Mota que el propio Gavilar le falta un médico sí yo creo que yo creo que con Carrascal lo que él busca es que haya alguien de buen pie pero vos fíjate Dani cuando ataca al rival yo me fico mucho en eso el que está cerca de Brock y y Morel y Carrascal sí es que por eso por eso para mí busca él no no fíjate dónde está Carrascal en el momento del gol y eso y eso refleja sin duda que ahí ya está la idea del técnico claro esa es la idea él quiere jugar con lo cual que distribuya las pelotas pero el técnico Fabio que admitió al abrir las dos conferencias de prensa que se imaginó otro partido claro entonces si vos te estás imaginando otro partido algo malo está pasando sí se imaginó otro partido pero sin perder esa idea sí pero ya van tres partidos y la idea del primer tiempo cuál fue y eso donde en algo cerro en parda yo comparaba cerro con un boxeador veterano que fue contra el joven y el joven no lo liquidaba el veterano tiraba golpe porque el cerro tiraba golpe pero en el segundo tiempo recién pero a costa de quedar totalmente desprotegido porque si Libertad si era una de las cuatro o cinco que tuvo no estaríamos hablando quizás estaríamos hablando de que está buscando técnico en cerro ahora por eso como esa idea vos no tenés una evaluación vos tenés un tipo que te da material audiovisual creo tenés colaboradores sí creo vos no 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 ayer a la tarde no no te pusiste a mirar minuciosamente el partido que hizo tu equipo el sábado y esa idea no puede perdurar más y claro no puede persistir esa idea es que entramos en el tema de como un equipo como cerro porteño pretencioso por la necesidad que tiene de ganar este título no va a tener una sola posibilidad de gol en todo el primer tiempo cuál es una jugada clara en donde se lució Martín Silva para que sea la figura hasta me atrevo a decir que si tenía otro central medianamente bueno lo ponía Morena en el medio para mí Federico el cerro del primer tiempo gran parte tengo un volante con presencia de jerarquía un número 6 y ahí suelta bobadilla el problema que no tenés eso también ese también es el problema de la limpieza del plantel de manera extemporánea porque esa limpieza del plantel hace que se reduzca a muy pocos jugadores del plantel de cerro y no tiene mucho también no tiene centrales cerro no tiene centrales por eso se prende vela cuando Boró imagínate cuando Boró está lesionado se prende vela mitad de terreno con lo de Piri con lo de Lucena mitad de cancha Aquino Aquino Claudio Aquino Aquino ayer me voy a escuchar a la red vela independiente dice el cronista el gordo Aquino imagínate no no pero no es que le dijo de alguna manera se dice así dice el independiente el gordo Aquino y el cerro y el cerro el primer tiempo para mí no arriesgó nadie arriesgó poco es lo que dice Fabio agarrar y tocar asegurarla lateralizar la pelota y no arriesgar es que sabes que yo creo que Cerro sintió que si arriesgaba como vos decís se le venía una noche peor o sea si a los 30 segundos ya te hacen un gol y vos como decís sin arriesgar demasiado te siguen llegando con qué confianza vas a arriesgar y si te proponen porque el fútbol también es mucho de mano a mano Cerro pues Cerro había mano a mano Villalba todo lo que quiera pero estaba imparable Villalba y Vargas pensaba si se iba Jiménez Espinosa a Alameda le hizo en el 1-2 Morales le hizo pasar de largo varias veces a Alameda o sea la gente hizo muy bien en contener Enzo González Enzo González y cuál es la contra de Cerro Enzo Jiménez contra Espinosa cuando tenía la pelota y Cecilio contra Pires que Cecilio nunca la tocó porque Pires y Churín contra los 3 zagueros contra los 3 zagueros no había forma y la segunda pelota era en toda libertad porque Campuzano aparecía con todo uno de los zagueros siempre sobraba y ganaba la segunda pelota entonces así es muy difícil y si no era pelota para la libertad era una segunda pelota para reiniciar siempre el juego de Cerro y nunca pasaba por la sorpresa la sorpresa nunca se daba había tanta confianza de confianza individual que también importa mucho en la lectura de un partido hay una pelota que va al lateral de Cerro y el que había forzado la situación fue Tacuara y vos sabes que es una situación donde vos hasta si querés hacer un poco de tiempo va a Matías Pinoza y dice no va a venir Néstor el que va a ser Villalba que está con dos defensores de Cerro le dice a Tacuara hace bol lateral dame a mí no había ningún otro jugador de libertad esa fue la que yo le reclamo a Tito que de un ángulo muy cerrado buscar el mate claro pero el tipo vos dijiste cuando recordaste el sábado dijiste no tenía ni un compañero dentro del área para tocar para haciendo atrás pero él estaba tan bien y termina ganando hace una finta así y le gana a los dos a los dos le gana o sea él forzó una tajada de Jan y claro después se le puede reclamar que no tenía los compañeros pero voy nomás como una muestra como un botón como un ejemplo de la confianza que se tenían los jugadores de libertad y la falta de la misma que se tenían los jugadores de Cerro entonces cuando Ariel decía no arriesgó yo entiendo y el que tuvo que arriesgar fue Gavilán con el triple cambio pero volvemos otra vez a lo mismo es una conjunción vos hablas de la apatía vos hablas de la desconfianza vos hablas de la falta de urgencia de ganar pero hay un técnico que sigue imaginando un partido donde por eso decía ese medio campo de Cerro es para tener la pelota como tuvo a ver Fluminense como tuvo Olimpia acá como suele tener libertad como Cerro también llegó a tener contra General Caballero o sea ese medio campo es cuando vos sabes que el rival no te va a pelear y mucho menos hacerte presión alta y justo contra Libertad que tiene a Velocista por banda que la vez pasada colocó a Espinoza acá analizamos profundamente que el sistema come de Fluminense de Olimpia y todo esto o sea imaginarte que con ese medio campo en deble para marcar le iba a someter a Campuzano a Barbosa a Espinoza a Píriz que son tipos que te van a ir a correr hasta Cecilio cuando bajaba lo perseguía por eso resaltaba lo de Gerardo que él dio como información que iba a jugar con línea de 3 el sábado al mediodía yo no le creí y es más Gerardo incluso se acordó en la conferencia que fue contra Paranaense contra Fortaleza contra Fortaleza en Brasil que fue un muy buen partido de libertad fue un muy buen partido hizo lo mismo en cuanto a tenencia agresividad y esas cosas Jiménez y por delante Jiménez Espinoza lo había sacado Ernesto Caballero que no volvió bien por eso en una de las conferencias Garnero hasta apeló a que hasta los alemanes ya descubrieron que para volver como lo que fuiste necesita medio 6 meses porque Caballero está abajo y la la opción táctica de aquel partido de vuelta donde jugó muy bien y si no hubiera sido por la de Piri y el gol de Mariño pero había jugado con Jiménez como stopper por izquierda y Matías Espinoza como el carrilero y los dos se entienden se entienden muy bien para hacerse la cobertura pero desde el lado de libertad además de la frustración o la impotencia que puedan tener por la última jugada por la jugada del penal también o sea adentro vos sabes que ellos corrían con el riesgo de que en ningún momento Ariel podía plantear si el partido ya estaba liquidado o sea es una pregunta que se suele hacer con un 2 a 0 claro pero y nunca llegó ese segundo tanto y allí es una cuestión de libertad como no lo definió totalmente porque un 2 a 0 cuando el partido parejo vos decías bueno esperemos pero si libertad si el segundo era tan superior que lo liquidaban por eso nos hablaba el famoso gol de la sentencia bueno Cerro Porteño quedó a 2 esa es la gran noticia para Cerro acá la gente le está gustando mi propuesta quien es el primer central ya no sé para que pase a Morel a la mitad de la cancha ganó un número 6 con nivel internacional pero el defensor quien y si es casi uno de los chicos tiene que ser claro un amigo servista también me decía porque ayer ya me dijo él ahí Federico tiene razón porque él también me dijo Morel que juegue ya al medio el tema es que Morel abandona la SAI que va a pasar de esa defensa de Cerro pero mira que gran problema de Cerro vive en el medio y también vas a mover una plaza hay de Yabú en Cerro pero es la inversa por ejemplo contra Luqueño la SAI Luqueño Roloquerro pero el medio sigue siendo el problema ese es el medio o sea Viera está habilitado desde hace dos partidos pero por eso es una elección Bobadilla Carrascal de de Gavilán de Gavilán y recordemos que contra Guarani en la en el primer partido que dirigió en medio de lo de Chiqui y Zaba él elige a Bobadilla y lo borra Carrascal y Bobadilla juega mal a tal punto que lo sacan en el mismo primer tiempo o sea le tiene una gran confianza a Damián que todavía no 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 pudo devolver dicha confianza y lo de Carrascal no yo te decía el de Yabú porque en el primer semestre es bajemos a Piri da Mota que es un tapón para que juegue central y era que bien y ahora lo que vos propones pero un poco a lo que decía Ariel también en la perspectiva lo que pasa es que es tan extemporáneo mira si se hubiera hecho ya que tienen a un director deportivo de un perfil alto como Jubero lógicamente es inaceptable para el día a día para hinchas de un equipo como de Cerro que se diga señores este semestre nosotros vamos a utilizar para la de pasar yo había utilizado el término dinamitar vamos a limpiar el vestuario muchas gracias a todos los que consiguieron los dos títulos finales porque ahora se está dando esto porque en un contexto normal se estaría debatiendo si el momento es para lo del veto lo que vos propones Federico en el tema de Morel bueno que esté Patiño ahí jugando como primer marcado central y que Morel pase a jugar si vamos a los que abandonaron el club media punta como Aquino que me preguntaste si le hace falta a Cerro tiene que decir que sí en ese momento que Fabio describe como el toque inofensivo que tuvo Cerro varios momentos hace falta un Aquino pero ya está no 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 había más ambiente lo que te quiero decir es que yo estoy mirando Dani los puestos de los que Cerro prescindió y para qué y para qué y para qué central lateral derecho Beto central Batiño y el lateral izquierdo y para qué ocurre es lo que vos decís Federico que Morel vaya al medio no se tenía que haber ido Patiño ya sé Patiño más allá de sus niveles es un líder ya sé es un líder que no tiene Cerro pero por eso Fabio cuando vos haces esta limpieza objetivamente hablando vos vas en detrimento de lo deportivo pero cuántas veces vos necesitas tomar decisiones a corto plazo que te pueden perjudicar pero que a mediano y largo vas a decir y vieron se acuerdan de esos partidos que jugaron fulano y me engano y ahora ya son una realidad entonces muchas veces vos haces este tipo de cosas cuando tenés el margen acá no tenés ni el margen ni la paciencia y además lo hiciste tan desordenadamente que ese partido contra el general caballero aquí no fue figura Espínola no jugó ningún partido pero o sea voy nomás que el Cerro en el análisis previo para sus posibilidades de campeonar en el análisis estaban todos estos jugadores que después ya fueron con Pica Lucena como el último entonces en estos momentos Cerro tiene un plantel tan corto que ni siquiera se puede hacer esa movida es decir ¿por qué no lo movemos como en el semestre pasado? no hay ni un tapado ¿no? no hay ni un pulpito ni un ese me parece un buen planteamiento Federico porque 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 es la oportunidad para los chicos cuántas veces criticamos mira no se le da oportunidad a los chicos pero y acá hay una selección sub-20 que llegó a la semifinal de la libertadores de la categoría ya vamos a ir a Olimpia vamos a hablar también del tema selección que ya se viene mucha noticia con los paraguayos fuera tanto los que fueron convocados como los que no fueron convocados y que por ahí pertenecen a la selección ¿verdad? sí tanto Zorrito como Tony ¿verdad? Zorrito Tony Oscar Romero es un supermercado en Turquía Almirón ellos son los que ya están ellos son los convocados Saloya hizo un partidazo ayer ah Sego Viña lo dijo su compañero titular tiró unos pasitos de baile cuando terminó el partido el DJ del estadio empezó a poner las músicas hay una de otros jugadores después cuando pusieron la de Sego Viña vamos a acercarme a acercarme a Dariel pero no pero bien pero bien pero bien no porque no por la pronunciación de la Ana Salvo no 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 porque es contagiosa esa música realmente ¿y por qué te acercas a Dariel? y porque me puse a cantar también yo en ese momento pero en serio este chungo se hace será pero es un no no pero en serio como le dicen camorrero es también no no tranquilo y porque me nació cantar y a él le nació cantar y su pecado fue cantar para ese momento claro que tú sego Viña como la mamá no acabo de decir no acabo de decir Ana Sal no no acabo de decir ¿y por qué? ¿y por qué? no sabía nada me hace recordar un señor no bueno eh todo bien con la crítica a cerro pero hablen de la tarjeta roja a Barbosa al comenzar el segundo tiempo hablen si pueden ¿a qué jugador te referís? a ver tu nombre me acuerdo Hugo Barbosa ¿qué jugada Hugo? Barbosa se metió en la caramusa esa de eso Jiménez eso Jiménez pero para para roja no sé ah ya sé hay una que Barbosa comete una falta en el círculo central sí ah contra Alfield desde atrás y le piden la segunda tarjeta madilla al árbitro lo toca pero no exagera la que había el jugador de cerro porque él le toca levemente él se tira sabiendo que era Barbosa ya se tira esperando que el árbitro para sorprender al árbitro en realidad pero otra vez mira si le pulsaron y otra vez cerca de la pulsión que jugador Barbosa porque esa que venía bien a sacarle la pelota al jugador el de cerro que se queda con la pelota en la panza ahí comienza todo la de Enzo la de Enzo te dije esa que está ahí cerca de los suplentes de cerro que entraron y Miguel Martínez también le dio una amarilla es más ahí Garnero si se agarra porque dice habrá hecho pero para qué para qué se mete en esa y sabiendo que Enzo es alguien que por eso lo suelen buscar también los rivales pero a mí no me a mí no me pareció más allá de que él tiene un prontuario de los propios árbitros claro claro o sea para los árbitros no está mal expulsarlos en todo momento no van a hablar entonces de que Cecilio no está bien desde que volvió lo hablamos señor lo hablamos comenzó Ariel siguió Dani y remataba yo el tema de lo de Cecilio que solamente contra general caballero de Ceballos Cue después más allá del gol de penal contra Luqueño no tiene ese arranque o una de sus mejores cualidades es más te dije yo también le decía a todos ustedes que lo de Pachi es intermitente también muy lindo gol los servistas están fascinados con ese gol que marcó de penal porque hay que animarse para hacer eso a esa ¿sabes cuál tiene Fabio? la anterior en el palo también Pachi fue uno de los más efectivos en ese sentido sí pero al salir aquí él debe ser ese hombre que rompa un poco esa monotonía él es un jugador de complemento él no es no es estrella principal fíjate esos mejores partidos siempre fueron teniendo a otro en gran nivel pero y si y le agrega eso que Cecilio no está funcionando el clásico pasó desapercibido el primer tiempo pasó desapercibido contra ¿quién es el pensante entonces? y no no está funcionando lo colectivo no pesa lo colectivo de este equipo tiene varias carencias varias carencias ¿no habíamos hecho nuestro podio acá? no ¿y ya pasó? no, ya pasó es temporaneo es temporaneo ¿qué tal Lea González 12.5? ¿cómo te va a idear? bien Federico saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del cardinal deportivo Leche Trébol es la marca ganadora del Topos Main Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegirlos día a día Lactos Trébol Nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Shortitzer en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica Sique Lambaro llámanos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad precio y calidad Tienes problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedades de manera eficiente rápida y sencilla los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales arroba mater punto PY Gas Corona ahora también llega limpio pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py olvídate de vivir preocupado por la acidez el reflujo el ardor una cápsula diaria de Clan Sol y tenés la dosis justa de Omepra Sol para aliviar los síntomas gástricos además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones volve a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca nuestra calidad de su seguridad la mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guairapisos contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos piso cerámico juegos de baño griferías accesorios y más para más información visita nuestra página web www.guairapisos.com.py hay un mundo de ricos sabores que llega a todos es el mundo de Lactolanda el acto número uno el más preferido y consumido del país permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida Lactolanda cada vez más rico la salud de cada día cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal cuenta con Omeprasec rápido confiable accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por ese para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lobricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza Santa Elena desde 1942 en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto PY llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo 12 con 8 en todo el país Olimpia dejó el último lugar dejó al buqueño en una crisis importante último preocupado por el promedio bueno ayer perdió el general caballero y ahora con libertad luqueño libertad luqueño exactamente y uno sabe que los que dividen por una sola temporada como luqueño se complica más una derrota repercute notablemente y se instaló otra vez en la república el tema de darle tantas oportunidades a ciertos jugadores por parte de Julio Cáceres era también hay cuestionamiento por ejemplo porque la calentura ayer se centró en Alfredo Aguilar si claro y ayer no rindió o en todo caso vos decías te escuché Daniel hablar del tema de por qué a Frete no lo metió enseguida yo pensé que Frete iba a arrancar el segundo tiempo recordemos que el partido contra Cerro Julio no pone el sub 18 y iba a ser el único los únicos dos cambios porque bueno Marcelo viajó Pérez era lo de Frete porque uno sabía que al no estar Pérez iba a arrancar Lucas Barrios que es o sea entre Lucas Barrios Charpentier y Pérez como que se rotaban para esos dos puestos y yo pensé claro porque Luqueño también creo que otro de los equipos que estaba medio complicado con la bolsa de minutos y el fanático el hincha Luqueño va a decir pero por qué contra acá sí acá no pero dentro de todo González me parece que hizo un primer tiempo interesante pero es un sub 18 tuvo una oportunidad de gol también sí sí y él también participa en la jugada que genera el primer mano a mano ante el minuto 10 de Charpentier el doble rebote primero en Salcedo y luego la tajada de Espino es que es pronunciada la diferencia que hay entre un rendimiento y otro el del Luqueño contra Cerro son unas máquinas de intensidad juego lo que sea no quiero caer en la tabla de comparación pero a ver en uno defendía a Zavala en el otro defendía a Arzamendia o sea no pero fue muy bien me envió campo tenía cubierto mal o bien ayer con Mampeta y Quintana y Quintanita los Quintana claro hablan un poquito pero también Roddy es de aquello Roddy te juega bien un partido y entró en eso con Lupa a mí me gustaría estar hablando ya con Junior porque ayer en la conferencia Arce dejaba una especialmente porque lo de Brian está bien pero que Richard te iba a jugar es muy importante para el hinchado Olimpia porque quien más quien menos cuando hablamos inmediatamente terminado partido en Río decíamos difícilmente llegue para la revancha lo mismo que tuvo el arquero Fatia muscular sobrecarga sobrecarga muscular que fue un ratito nada más y después ya le pasó por eso ayer cuando le decían sobre las continuas el colega ahora que dijo que estaba en Cerro antes le decían las continuas le decían los musculares a Arce dijo ¿dónde están? ¿cuáles son? nombrame ese momento ese momento está bueno la conferencia así como cuando Garreno le dice ¿para ustedes fue penal? y hay silencio y dice ¿lo escucho? ¿o no se juegan? y ahí sale Gerardo para mí el segundo ahí está bien para mí los dos no juegan pero está bien esa interacción me parece perfecto me parece perfecto no se la juegan ustedes tampoco ahí está no se la juegan tampoco porque si un tiempo te decía decimos cuál fue la jugada es lo que te quería decir si un diciembre cuando terminaba el primer tiempo te decía ¿qué jugada? y vean ustedes la jugada en la calle por ejemplo te dicen ¿cuál es la jugada? hace poco estuvimos acá en la charla que tuvimos con Raúl Vicente Amarella si ¿se acuerdan? que cuando se centró todo en la jugada de la Silva con Gastón Molveira pero y él habló ¿pero qué es otra jugada? y no no pero sí y está bien o sea cuando uno pregunta uno pregunta con fundamentos y si ese fundamento está equivocado también tiene que reconocer ah tenía pescado podrido pero pero bien y sí yo también o sea escuchando como también me parece que avisa con el tema a sus jugadores que no piensen en anotar el segundo gol ante el primero el tema la ansiedad o la paciencia porque esa es la gran diferencia con el duelo contra Flamengo más allá de que se da el primer gol de Flamengo en el partido de vuelta como que el chip era tranquilo muchachos acá tenemos que hacer un gol para equiparar y ayer lo que dijo también es que no hay que apresurar porque cuántas veces vemos equipos que demasiado quieren apresurar porque ya están pensando tengo que hacer el segundo gol en tal minuto para forzar o ir a la tanda de penales por eso dicen no no debe ser pasa que cuando se da como contra Flamengo que el propio García advirtió la situación es como cuando vuelve a tu rival con el brazo herido Flamengo cuando le vean a la izquierda a David Luiz y a Felipe ahí dicen no es el momento vamos vamos para adelante ahí perdió la paciencia y termina ganando muy bien que pasa con Fluminense ahora jugando como un visitante le preguntábamos a Ábalos porque Argentino Junior fue un equipo que dominó a Fluminense que estaba para el segundo y después se vino la lesión de Ábalos y él le sigue yo creo que ahora se respeta mucho más este técnico de este equipo que te puede salir con algo imprevisto no, no, no te puede alterar los planes pero también hay que decir que como lo caga como un visitante hasta ahora no ganó ganó solamente contra Sporting contra Sporting no, contra Alianza ¿Alianza Lima? no, no entonces Alianza Lima también porque Alianza no, porque Alianza compartió grupo con Libertad y Fluminense del grupo de River Sporting y de Strongest ¿primera fecha o cuando puede? sí primera fecha de hecho ellos consideran Dini tiene tres partidos que él siempre cita como los mejores del semestre ese en Perú el 5 a 1 contra River y hay un 4 a 1 que le ganan a Flamengo ah no que en la ida habían perdido 2 a 0 y en la vuelta lo remontaron y siempre cita esos tres partidos y está bien que citen porque no, está bien que citen esos porque se habla que Fluminense tiene un desnivel muy grande que cuando sale del Maracaná cuando es visitante sufre mucho y por eso lamentaron entre comillas porque ayer con un equipo totalmente suplente es más los 11 que arrancaron contra Olimpia ni viajaron a Curitiba para lo que decía Ariel este técnico quien en el banco tenía así como a Mateo Gamarra en el banco Fluminense nada y lo que le di en Globo que Fluminense jugó muy bien y merecía ganar y se lo empataron sobre el final por eso y y Dinís lamentaba porque este es un equipo que ganando iban a decir vieron ganamos de visitante o sea rompían porque creo que desde mayo nos ganan de visitante jugó con 10 el rival temprano el primer tiempo ya y no de hecho estaban perdiendo 1 a 0 lo dieron vuelta 2 a 1 y como decís sobre la hora creo que Vitor Roque y lo que es cuando vos sos técnico de un equipo y despacio de la selección porque lo de Paraná se le preguntaban Vitor Roque tiene que ser llamado a la selección o que que carrera le espera en Europa ese ya era modo seleccionador al al técnico de Fluminense pero si máximo respeto para lo que va a ser el duelo del jueves hasta el punto por eso decía ni ni viajaron de Río a Curitiba para el partido de ayer yo creo que el mensaje de Chiqui más que nada ya es a estas alturas si bien hay respeto hacia el rival es decir vamos a tener las nuestras vamos a encontrar situaciones pero no nos tenemos que enloquecer nos vamos por ese primer gol y nos volvemos locos no va a cambiar mucho a Arsenal no Choco como lo escuché ayer Johnny Federico buen día saludo para todos vamos a hacer un pero el equipo de Darce tiene que ser vamos a hacer una acá una compulsa con todos los compañeros quién tiene más cierto de qué equipo pone Darce el jueves vos tenés ya uno el tema es Federico yo tengo pero con con Richard y veremos si Richard llega para no llega dijo yo lo pongo a Richard en donde yo me voy a hacer un equipo de Darce en la conferencia de ayer el tema es que va a tener poco tiempo de práctica pero a ver Richard yo digo que llega no 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 dijo escucharte tan certe probablemente como no fue una ropura hablo de pocos días de práctica si y podemos escuchar bueno yo ya mi equipo ahora Johnny ya mismo si puedo dar y ayer Federico le consultaba sobre Alejandro Silvio y tu cosa Salazar y no no dijo que la gente que le dice que saca a Silvio ahí no es gente del fútbol ahí ya respondió no 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 que no no descartó no descartó definitivamente no 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 pero dijo la mayoría no son gente de fútbol dice lo que me pide que saque a eh Salazar a Silvio de ahí ahorita le mando Fabio si está el presidente está Santiago Sosa en lo que es la presentación donde está nuestro compañero Gerardo Figueiredo la presentación del técnico argentino de 42 años Pablo de Muner en Guaraña pésima campaña en O'Higgins ahí está Johnny no hay opinar a otro club de Johnny no pues yo le sigo le sigo mucho a Pablo de Muner Federico y le fue bien en el equipo de ascenso ¿por qué le está gritando a de Muner ya? no porque tiene el estilo de defensa y justicia dirigió también ese equipo dirigió defensa así sí yo no sé todo el ascenso argentino Federico es que él maneja los técnicos que salen vos boda vos boda después estaba el que iba a venir a Cerro una vez que hace poco ¿de dónde lo echaron a él? tenía un apellido yo venía a Cerro lo vimos dirigiendo hace poco que lo sacaron ¿en qué equipo? uno de los que vemos por Copa Sudamericana Libertadores después después Johnny está el tema ese técnico que le ayudan a Independiente que es el responsable de todos los puntos el tercer ayudante de 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 Quinteros ¿cómo se llamaba? ah Estilitano Estilitano por favor acá me dice Soso gracias Soso Soso dirigió con traje pero traje de fiesta no 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 era para para partido y así y bueno sí no zapato marrón punta 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 fina punta fina el saco azul sí era como para el estilo tiene que ser ropa deportiva San Paolo dirigió con traje la Copa del Mundo si le fue también él dirigió con traje la Copa del Mundo qué raro el último partido ay bueno ese después ya que le des a Francia así como Diniz una armadura claro como Diniz y totalmente deportivo el guillotito me gusta Diniz me gusta Diniz en serio capaz de que con la selección brasileña también me ha hecho una buena con flu y sí Gerardo señor presentación de de Muner sí señor habla el técnico del presidente adelante por favor el presidente sí va a hablar Pablo de Muner qué tal buenos días para todos bueno en primer lugar agradecerle a Emilio y a Santi por la por la confianza y bueno como dijo el presidente creo que tenemos varios objetivos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo estoy muy muy contento de poder estar acá creo que las ambiciones del club coinciden con las ambiciones que tengo yo como entrenador y mi cuerpo técnico y esperemos poder conseguir todos los logros que nos hemos planteado iniciamos ronda de preguntas con el director técnico preguirá la operativa sport buen día profe antes que nada bienvenido al país contando un poquito respecto a tu expectativa como entrenador de guaraní del fútbol paraguayo quienes integran tu cuerpo técnico y cuando empiezan a trabajar y cuál es el modo de trabajo que tiene usted al frente de un plantel qué tal buen día bueno el cuerpo técnico va a estar integrado por Juan Manuel Saja que va a ser el preparador físico dos ayudantes que son Jorge Rigolzi y Nicolás Yanni y después seguramente esté también gente del club sea parte del staff bien y seguramente en el correo de día vamos a a definir el horario de mañana pero seguramente lo hagamos por la tarde los jugadores han llegado tres o cuatro de la mañana y me parece que han terminado algunos jugadores cargados con algunas molestias y entonces el descanso después de una victoria importante creo que hay que tomarlo en cuenta y seguramente a las tres de la tarde o quince treinta entrenaremos que tal profe como estás Dani Troche radio primero de marzo deporte total mega tv también estamos en vivo y en directo profe seguro que cuando ocurrió el primer contacto ya se puso usted a analizar a investigar un poquito todo este plantel que tiene que tiene guaraní tienen nombres realmente muy importantes dentro de de lo que es el fútbol paraguayo dentro dentro de lo que es realmente el plantel aurinero actual usted piensa cuenta con con ese material que va a hacer que su juego brille porque sabemos también que usted es un técnico que le gusta jugar mucho al fútbol le gusta mucho la tenencia el toque ser profundo piensa tiene material suficiente ya en este en este plantel actual de guaraní para lograr un poquito futbolísticamente su cometido profe bueno yo creo que el plantel tiene un margen de mejora muy amplio lo puede hacer mucho mejor de lo que lo ha hecho estos partidos creo que tenemos el mix suficiente como para poder implementar mi modelo de juego el tema es el tiempo un poco lo que lo que explicó el prezi acá también hace falta resultados y eso a veces requiere cierta flexibilidad obviamente que a mi me encanta un poco lo que vos mencionabas el equipo que tenga que sea protagonista con la pelota que sea un equipo que construya de abajo creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo pero bueno también eso lleva tiempo entonces tenemos que ir viendo de qué manera vamos a administrar un poco todo eso esa identidad de construir la partida de mañana y también sin perder la ambición que te pide un club como Guaraní que acá obviamente que los resultados son los que mandan y nosotros tenemos un partido muy importante el próximo fin de semana en condición de local que hace varios partidos que no se nos está dando y bueno trataremos de que el equipo ya muestre un poco lo que mostró ayer que ayer la verdad que me gustó y enseguida ya con una victoria ponernos en los primeros puestos profesor por aquí Daniel Serena para Universo 970 también estamos en vivo dice usted que su idea de fútbol va a tratar de plasmar en este equipo de Guaraní ahora sabiendo el tema de los resultados que apremia en este Guaraní bueno cuánto tiempo piensa usted que le podría durar para que se dé ese estilo de juego que usted pretende para este Guaraní yo creo que los equipos están siempre en construcción del primer día de mañana hasta el último día que esté en este club para mí no hay que ponernos un techo entiendo tu pregunta y eso no va a ser de manera inmediata no va a ser de manera inmediata si te digo que va a ser de manera inmediata te miento ojalá que sí ojalá que sí porque por ahí la característica de los jugadores el once el sistema la idea la metodología de entrenamiento hay un montón de cosas que por ahí el jugador siente el cambio y bueno y tenemos que ver cómo se relaciona con ese cambio yo creo que las ganas del plantel está acá son muy importante también el tema de los referentes para mí es importantísimo también construir con ellos con la gente de experiencia jueguen o no jueguen me parece que eso es importantísimo y bueno iremos viendo ponerme un plazo en cuanto a eso me parece que es limitarme y trataremos de que en inmediato se muestre o se note un poco todo esto que estoy mencionando buen día señor para ABC Cardinal ABC TV se ve que estudió rápidamente lo que es el fútbol paraguayo más teniendo en cuenta que hoy las informaciones se tienen todo a mano ahora usted tiene conocimiento que en el actual torneo de esta liga obligatoriamente hay que poner un su 18 y como usted ve esa situación y en otros equipos fue amigo de promocionar a jóvenes porque Guaraní por excelencia ha sacado mucha gente joven últimamente bueno vengo del fútbol chileno que el tema de la regla también está para cumplir nosotros en Chile teníamos dos jugadores que cumplían la regla que eran Belmar y Moreira y prácticamente jugaron todos los partidos entonces no creo que sea un problema para nosotros después vengo del proceso donde y creo que uno de los motivos de la contratación también tiene que ver con eso trabajé dos años en defensa y justicia justo cuando defensa o antes que defensa gane la copa sudamericana y muchos chicos fueron parte de ese plantel que tuvo ese logro internacional entonces estoy acostumbrado y me encanta trabajar con juveniles en la medida que ellos muestren profesionalismo ganas de crecer ganas de mejorar ambición que estén a la altura de lo que pide el club van a tener un lugar entonces no creo que sea algo que juegue en contra al contrario me parece que es algo para potenciar Guaraní tiene una de las mejores formativas o la mejor formativa del fútbol paraguayo y tenemos que tratar de sacarle jugo y darle lugar a los juveniles Profe buen día Agustín Benítez de Radio 1 para Unicanal estamos en vivo al recibir la propuesta de Guaraní ¿qué se te dijo para tomar esta decisión? Lo primero la ambición la ambición que tiene como club después hablando en detalle es un poco lo que hablaba el presidente y también con Santiago el proyecto que tienen como institución los objetivos que tienen en cuanto al fútbol formativo y también bueno esto que mencionaba tratar de en el corto plazo tratar de meternos en puestos de copa sobre todo copa libertadores tratar de todavía tenemos chance estamos a 7 puntos de la cima o sea apuntar al sol apuntar al sol a lo más alto que podamos y bueno y el año que viene veremos qué objetivos nos ponemos pero siempre con objetivos grandes Pablo mencionaste el año que viene primera pregunta quiero saber por cuánto tiempo es el vínculo en principio conoce a Raúl Cáceres que está en el plantel fue su compañero de juego mencionaste defensa y justicia y antes para que la gente de Guaraní sepa más del nuevo entrenador cuáles son los otros equipos donde trabajaste y si vio ayer el partido cómo vio al equipo si vio por monitor o fue a la cancha porque eso también es importante para que la gente sepa un poquito bien el contrato es hasta diciembre del 2024 inicié independiente de Rivadavia después tuve mi paso por Old Boys el Old Boys que terminó ascendiendo a la B nacional después tuve dos años en defensa y justicia después estuve un año 18 meses en San Martín de Tucumán que peleamos los ascensos hicimos grandes campañas para ascender a primera visión O'Hins y ahora acá Guaraní ayer no pude ir al estadio la verdad que el cuerpo técnico hoy se terminó de sumar y pensábamos que ir hasta allá teníamos prácticamente 8 horas entre ir y volver más lo que era el partido lo podíamos aprovechar para poder ver las instalaciones ir administrando bien el tiempo que es poco y entonces conocer el staff del club la gente que maneja y bueno y lo vimos por televisión obviamente lo juntamos y lo vimos por tele la verdad que me gustó como lo hizo el equipo sobre todo la entrega que tuvo la actitud la concentración la atención cosas que por ahí en partidos anteriores no había tenido la suerte de tener esa solidez para mí es muy importante que el equipo más allá de que juegue bien y que genere situaciones también es que defienda bien y creo que ayer el equipo lo hizo de buena manera lo vi muy comprometido es más terminaron muchos jugadores con muchas molestias y eso indica un poco de qué manera tomaron el partido ellos y eso es importante que eso suceda Raúl sí lo tuve de compañero en Solda América es un jugador que ya en esa etapa me gustaba muchísimo es un lateral de los que a mí me gusta jugar con laterales que pasen constantemente al ataque que participen mucho que lleguen a zona de gol obviamente que los laterales son defensores y tienen que defender pero me gusta jugar con esa clase de laterales así que obviamente tiene competencia porque ayer Juan lo hizo muy bien y bueno trataremos de que esté mejor juegue profesor por último por lo menos de mi parte habla usted claro en que a corto plazo seguramente no está entre los objetivos el de salir campeón pero sabrá usted que este es el el tercer club con más hinchada con más arrastre que seguramente es un hincha bastante golpeado en los últimos años y querrá saber en cuál de los tres objetivos está el de salir campeón a mediano corto o largo plazo no no lo descarto para nada en el corto plazo simplemente bueno el club hace antes de iniciar el partido estaba ante último entonces es una realidad ya que vos seas grande lo que seas estás a 10 puntos de la punta hoy te encontrás a 7 puntos y todavía quedan un montón de partidos por delante entonces nosotros trataremos de apuntar a lo más alto posible no descarto para nada pelear el torneo porque el fútbol es muy cambiante tenés la suerte de poder ganar 2 o 3 partidos seguidos y enseguida te pones en posiciones o a tiro entonces me parece que acá en principio es ir partido tras partido el primer objetivo es tratar de meternos en puesto de Copa Libertadores que estamos a 3 puntos y después iremos mejorando y progresando en cuanto a esa ambición no lo descarto para nada poder pelear el torneo estos 4 meses aunque obviamente que en principio es un poco más difícil que un torneo de inicio finalizamos la conferencia de prensa muchas gracias culmina de esta forma la conferencia de prensa con el técnico de guaraní el argentino Pablo de Moller permiso por favor segundito permiso sí hace que es bastante pequeña la sala de prensa voy a salir para un lado para seguir con este tema de la presentación donde en estos momentos posan para la foto el presidente el señor Emilio Dahr junto al directivo Santiago Sosa ayudante técnico de Pablo de Moller Nicolás Liani preparador físico Juan Manuel Saja asistente técnico 2 Jorge Rivolti Nelson Riquelme también asistente técnico Alejandro Rivas y Claudio Vargas también va a trabajar junto al argentino el que estuvo entrenando con buena aventura perrida estos dos partidos y el preparador de arqueros Alejandro Rivas Federico compañero audiencia bueno perfecto Gerardo cuando va a ser para que agende el hincha de origen cuando va a ser el debut de Muner Juan Anip va a jugar el domingo ante resistencia resistencia contra resistencia sí aquí en los bocas va a ser su presentación perfecto Gerardo cualquier otra novedad retornamos sí sí señor estoy atento gracias Federico compañero 12 con 34 presentación de Muner contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0 976 10 10 10 elegí el camino correcto elegí Kenton chacomer 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 respaldo total bajaron los precios en petrosur menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles en todas sus estaciones pasa por petrosur y carga calidad internacional certificada super precios en el agosto liquida aprovecha para tener tu aire fama de 12.000 BTU que cuenta con tecnología turbo cool tres años de garantía y bajo consumo a tan solo 18 cuotas de 194.000 guaraníes con instalación gratuita ¿necesitas algo más? más información en nuestras redes sociales Inverfin hacemos de tu espacio un hogar llegó Tower Star tu casino online ¿quieres ganar 100.000 desde donde estés? registrate en www.towerstar.bed y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código Tower Star 2 participas del sorteo de alojamiento en el hotel guaraní para dos personas además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bed recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil prepárate para la mejor experiencia de manejo la 4ranger límite equipada con un poderoso motor de 200 HP está disponible por tiempo limitado a tan solo 47.990 dólares no esperes más en Taperuvis ya te ofrecemos entrega inmediata llama al 021 671900 y reserva tu Tesserife hoy mismo únete a la raza fuerte confort y conquista cada camino Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única el Gran Premio de Brasil por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los dos lugares para vivir la adrenalina como nunca antes te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana promoción válida hasta el 18 de octubre 12.36 en todo el país Gerardo contigo nuevamente gracias Federico ya como decía recientemente ya se hizo toda la presentación ahora quiero tener unos segundos por lo menos la palabra del presidente de Guaraní el señor Emilio en este preciso momento está hablando con el representante del técnico si me tienen ahí a la expectativa ustedes continúan con el programa y cuando lo tengo estoy llamando a Federico está bien Gerardo está bien está bien dijo no sé si exagero pero dijo el técnico de Newcastle Eddie Howe la atajada de Allison contra el disparo de Miguel Almirón ha sido la mejor atajada que he visto en mi vida dijo el técnico el que tiró por el travesaño se le botó para con los manos viste que estaba muy tapado Allison es cierto Almirón la para le da de zurda recta pero contando que estaba muy tapado ahí boom y Allison la tapa con una mano y la saca con la otra mano reaccionó después cuando botó la pelota otra vez es muy buena no sé si era mejor pero es muy buena que increíble como estos tiempos hablar de arqueros brasileños que garantizan nada antes bueno fue campeón del mundo pero siempre fue cuestionado pero del 86 hasta el 86 fue muy malo adelante Gerard un segundito por favor para ese cardinal bueno este nuevo emprendimiento con Demoner Demoner estamos muy de vuelta como siempre un nuevo amor estamos esperanzados realmente pero este es un técnico al que un cuerpo técnico al que lo vamos a sostener y le vamos a tratar de dar todas las herramientas necesarias desde luego con los anteriores también pero bueno siempre el inicio de algo tiene un sabor de esperanza y eso es lo que queremos vamos a sostenerlo y vamos a mantenerlo para iniciar y terminar este proyecto que tenemos juntos hablamos de luego de forma tal que podamos elevar al máximo la performance de los resultados Presidente recordamos el contrato ¿por cuántos años? hasta diciembre del 2024 ahora usted entiende mi trabajo le voy acompañando a su salida porque este señor es de múltiples efectividad el empresario exitoso por otro lado don Emilio y usted entiende mi trabajo también por otro lado lo que dijo el presidente del deportivo luqueño apuntando hacia guaraní ¿se pudo enterar? no quiero problemizar por cosa además Dani es amigo nuestro y probablemente lo haya dicho en otro sentido él ya habló conmigo ya hablamos y él ya presentó su disculpa perfecto perfecto gracias presidente muy amable ahí está el presidente don Emilio retirándose rápidamente aquí de dos bocas donde hablaba sobre la contratación del nuevo técnico argentino y lo que la semana pasada se había instalado cuando cuando el presidente deportivo luqueño se refería a guaraní por el tema de que nunca construyeron una sola grada para su estadio Federico compañeros audiencia así dijo bueno nosotros tenemos Pablo ahí esperamos un momentito Gerardo para contarle a la gente también o para que escuche la gente que dijo Rodríguez el presidente deportivo luqueño fíjense que hay clubes que venden muchísimo por año no quiero mencionar clubes de primera que jamás en su día ni siquiera hicieron una una gradita en su estadio gente tipo que están sobre eso de Yayala por ejemplo o sea para que se entienda lo más es que en realidad ese no es un dinero no es un dinero que nosotros podamos hacer grandes cosas si nos va a permitir calzar porque luqueño viene de un descalce financiero que para que la gente sepa hoy en día el club está siendo conteado por la comisión directiva ah no pero le dio le dio claro primero yo pensé que por ejemplo inocentemente decía espera a ver ya la ni una gradita no fuerte perdón para seguir un poquito así como dijo Daniel de la nada para seguir un poquito el hilo de esta pequeña historia que se instaló el viernes cuando viajaba Marcelo no lo abordé de un par de colegas más sobre la transferencia y un colega le pregunta si con esto se va a poder habilitar por completo el estadio del esportivo luqueño y le decía no es imposible porque hay muchas deudas en fin y así y así metió lo de guaraní este evocado terrible muchos años nunca hizo una gradita bueno otro frente llamar al presidente de luqueño bueno si bien pidió disculpas es como que habría otro frente de batalla porque está abiertamente la situación en donde hay molestia con la gente de cerro claro claro con la gente de cerro es más después a mí me pidieron el agente guaraní y entonces el presidente estaba bien enterado de lo que estaba pasando y como no hubo motivos ¿sabes que me vino cuando escuchamos eso con Wilson el viernes porque estábamos escuchando a la tardecita o el sábado el sábado a la tarde y cuando le escucho decir esto a Dani Rodríguez ¿sabes que me vino a la cabeza inmediatamente aquellos duelos con una mediana en la promoción ¿te acuerdas lo que dijo aquí? se salió mal y por eso y salió y salió mal no utilizó esa frase si recordamos todo eso como es que bueno tiene estas cositas ¿no? el presidente luqueño que tira así alguna es un tipo muy mesurado muy tranquilo pero se le salta la térmica si a eso apuntábamos y si porque mira que ya tuvo para aprender lo de club de barrio ahora pidió disculpas lo que decía eh transferió a un jugador a Huracán pero Huracán a mí que transferió a un jugador a Europa por cuatro millones de euros o sea algo debe tener porque mira Huracán está en la lista que yo pondría ¿verdad? lista negra sí no esto haría como contaba Juanma le prestaría plata pero para que no me pida más famoso le prestaría plata una media para él saber que no te va a volver nunca pero bueno ahí está Huracán acá también me habla del penaje ¿qué tiene que ver eso? del penaje que le cobraba independiente ayer a su favor fue un penalazo señor Chilabert Chilabert fue un robo José Luis Chilabert que fue un robo un partido muy clave por el descenso y como decimos el VAR te da y te quito te vas a inhibir en esto ellos están en su primera experiencia todavía siguen parece yo voy por lo de Federico no claro es decir hay que lincha de cerro hace rato cuando fuimos no acá me ponen no ah aparte ese fue un error humano error humano Johnny 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 está escuchando todo y vamos a estar con la configuración olimpia había sido que yo interpreté a mi forma yo interpreté a mi manera la conferencia de prensa pero igual en base a esa interpretación voy a dar mi equipo ok porque yo también Federico yo lo escuché más optimista con Brian que con Richard que con Richard esto no quiere decir que con Richard él no haya sido pero cuando ya lo puso yo te miré y dije y cuando Johnny que estuvo allí capaz estuvo también él ahí en la percepción porque tuvo el partido de que no hay regreso pero sabes donde yo claro sabes donde yo por ejemplo sentí que hay tranquilidad es que es sobrecarga no es otra cosa porque si es otra cosa entonces por eso él hizo la comparación con Espino la que estaba para pedir cambio después siguió y sacó fuerte igual con el pie claro y vos señalabas cuando le hace el gesto de pulgar arriba y ahí le dice a Otávaro Checho vení acá vas a entrar y fíjate que en ese cruce con el tema sí también le habrá venido el tema de los muscular dice citame cuál es lo que es muscular porque como que le dice Brian fue un golpe Richard sobrecarga y lo que le pasó a Juan o sea es como diciéndole no 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 me tiren el fardo de lesiones musculares que el PF que no no acá lo mucha porque Chiqui arranca diciendo ya tengo a todos disponibles por eso creo que él enfatizó el tema de las prácticas pero este es un partido donde si el jugador físicamente está bien y si hay un jugador que no va a resentir demasiado dos o tres prácticas de ausencia es aparte Richard Chiqui se conocen con la mirada prácticamente claro de otras épocas ya cuando entró contra Cerro que estaba en una pierna pero entró igual y la jugó Johnny contanos lo último de Olimpia hoy hubo venta de plateas un remanente de norte de norte de gradería norte norte aprovechó el amigo Malugi y se fue rápido el video cerca de Olimpia vos sabes que ya la gente si hablaba de la posibilidad de no contar con él en el partido y hubo festejo pero hoy amaneció con con muchas ganas de ir a ver el partido y fue a a comprar su entrada si y vos sabes que me contó Malugi que encontró no compró la entrada compró la entrada porque tenía un 5 mil devuelto en la foto y se encontró con Raúl Vicente Amarilla y me dice que día de sueño te encontraba encontrame con Raúl pero ¿sabes por qué no se pudo sacar la foto Johnny? ¿no se sacó? no no para mí que es mentira no 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 porque tenía una remera de otro medio entonces él se sacó la foto pero no la puede publicar encima dice grande no se puede tapar no se puede tapar ¿cómo le llaman eso una edición? no yo no sabe si la pena se saca fotos hermano por favor ¿tiene fotos poco felices últimamente maldita la otra vez hubo un show un concierto y le pedí que me saque con el cantante 10 fotos me lo he sacado y ni una en la publicación horrible y venía la otra también ¿te acuerdas que te mostré? que los muchachos rápidos con todo lo malo que juega cero sigue Gavilán pregunta desde Buenos Aires comentamos ya el tema señor después vamos a hacer un repaso de vuelta Johnny ¿qué te parece Lodo Olimpia Fluminense ya escuchaste y estaba en la transmisión ayer equipo totalmente alternativo sin ningún apellido importante contanos un poquito Lodo Olimpia para el jueves ¿qué te imaginas que puede tener en base de información? el tema Federico de Olimpia que aguarda Richard si llega el capitán será en este caso el titular y también el caso del acompañante de Richard y está en condiciones será Ramón Martínez o será Marco Gómez me parece que al ser titular en Río de Janeiro Ramón Martínez y no ya te hago una pequeña lectura de lo que podría poner en campo de juego Francisco Chiqui Arce sería Martínez Ortiz ese medio campo mantener porque lo va a mantener a Tito Torres en el medio campo ayer terminó bien Facundo Zavala y también a Fernando Cardoso de hecho le dio le dio descanso a Fernando en el cotejo contra el equipo del esportivo luqueño y el delantero Federico porque le consultaba Francisco Arce si el partido que ha realizado Bruera le podría dar una pequeña posibilidad una pequeña ventanita para que pueda ser titular y habló de lo que le suelen comentar algunos allegados sobre el caso de Alejandro y finalmente también dice el caso de Facundo que sí que puede tener chance ya sea arrancando de titular o en algún momento en el partido del delantero porque a esta altura es Walter y un delantero más para medir al equipo de Fluminense yo creo que va a ser Montenegro sí ah vos sí que va a Walter está bien esa era mi única duda te puedo decir mi equipo Johnny sí por supuesto Federico en el arco Espínola Silva el colombiano Romagna Gamarra Zavala doble seis Martínez Conortiz Cardoso Torres ah por ahí tiene que salir Torres ¿quién sale? sale Hugo Fernández y Montenegro se mueve un poquito más a la izquierda y Walter González como punta bueno ese sería mi equipo Johnny yo lo mantengo a Torres porque Arce lo va a mantener a Torres y lo saco a Fernández yo creo que podría ser Walter con Bruega yo no creo que arranque Bruega yo lo que sí Federico estoy casi seguro que arranca Montenegro conociéndole a Arce y por las características y por los centrales y por los centrales que tiene Fluminense son lentos está mi equipo Johnny mi equipo no está ni Bampeta ni Hugo Fernández el resto es similar sí señor sí solamente en Brian Montenegro el tuyo va con González Bruera González Bruera sí señor el tuyo Fabio Martín el de Arce el de Arce yo creo que juega Brian con con Walter y reaparece Richard Ortiz sin sin Barreto y se mantiene Martínez Ramón Martínez vos Dani pensé igual sí sí o sea yo creo que es Silva y Zavala por la banda Romagna con Gamarra en la saga central doble 6 Martínez con Richard Cardoso y Tito por banda y arriba Montenegro con Walter lo mismo lo mismo pienso o sea que Johnny el único que piensa Bruera con Walter está bien Johnny piensa Bruera con Walter porque Brian no trabajó la semana pasada no trabajó si bien él empezó a trabajar en en campo de juego ayer hablábamos con él y ponía en duda su su llegada al partido contra Fluminense pero Arce no aparte que que forma que ya fuera una paralítica una paralítica exactamente una paralítica se tiene un rodillazo en el muslo para la gente que era paralítica rodillazo en el muslo eso pasa en Guaraní el famoso cuarto robo si Brian dijo paralítica no por eso no me dije Ariel Brian Montenegro dijo paralítica yo para frasear a Brian no es que dije nomás para no mencionar otro dulce Guaraní dijo lo que trató de pintar Francisco Arce dijo cuarto robo te voy a decir bien dijo cuarto robo bueno entonces tenemos un hombre nomás de diferencia Johnny que es una diferencia porque con Bruera es muy diferente a Brian y con Bruera muchas veces tener la tentación de tirar siempre para adelante y yo lo veo a Bruera en el segundo tiempo sí o sí eso sí pero no en el primer tiempo y sabes por qué yo no no creería en esa dupla aunque si la idea es cuando Chiqui dice el tema hay que pensar primero en el primero porque parece tirar como que todo de una ya y Bruera esa otra frase también está la que la estamos recordando con lo que hizo yo Gavilán no los 80 90 el 2 a 0 ah sí los primeros 15 minutos también claro hay que meter el primero el primero antes que el segundo y si vamos a la una cuestión describe bien el tema de los equipos acelerados que entraron y se golpearon la cabeza y del otro lado del lado de Johnny también van a decir ah recuerden lo que dijo el presidente que si se hace el primero van a temblar y o sea del lado de por un lado tener en la cautela ir tipo a fuego lento cocinando preparando el partido y de verdad el otro no hay que cocinar hay que darle el primer gancho y que tambalee y después después van todos o sea por eso es tan apasionante esto pero llegaron a jugar desde el vamos o una parte importante esa dupla que que decís Johnny Bruera con Walter pues casi siempre era uno por el otro verdad si no para mi que no Daniel por eso yo creo que también es otro elemento para decir no se si es el partido para no te digo improvisar verdad pero dos jugadores con características similares verdad y quiera ser o no Fluminense es un equipo que va a querer tocar la pelota justamente en esa zona que deja el más adelantado en este caso el Olimpia y la segunda línea de presión y si tiene a dos como Walter y a Bruera si saltean esa van a tener superioridad yo creo que Arce vio el partido porque el otro estábamos diciendo que claro que lo habrá visto si ya se potenciaba como rival de Fluminense en la paternal contra Argentinos Junior el primer tiempo era de Ábalos bajándole la pelota a los compañeros que ganaban las divididas y Fluminense en tremendos problemas un hombre de referencia de espaldas que baje la pelota le va a hacer falta está Walter ya o si no Bruera por eso comparto totalmente que del arranque no después si puede ser Bruera y Otalvar para el segundo tiempo y Otalvar entró ayer entró mejor Arder y se nota Johnny yo creo que esa combinación del oyente ¿verdad? por el centro el centro que tiene Otalvar el centro Otalvar que si puede ser Johnny lo de Derli le falta definitivamente Federico y aquí hay que darle y aquí hay que darle la razón a Francisco Arce de no apurar su retorno definitivamente le falta muchísimo a Derli que seguramente volverá a tener algunos minutos el próximo jueves en el campeonato también de la próxima fecha del lunes y de a poco hay que llevarlo de a poco hasta podríamos decir que si estuvo muy bien Saúl le sacó muchísimas ventajas en temas de lo que tiene que ver con el fútbol aquí en el campo de juego bueno gracias al señor de los pasillos también a Marquito que nos vive del exterior Bruera y Walter jugaron juntos en Ciudad del Este contra la resistencia aquel partido de la camiseta verde fue hace poco jugaron que Ciudad del Este perdió Olimpia con resistencia el partido de Gastón si el día de la lesión si jugaron juntos el segundo tiempo y se molestaron si ah o sea entraron los dos juntos y creo que Walter arrancó y Bruera entró en el segundo tiempo me parece porque creo que no sé si entraron en la misma ventana y porque dije Bruera entró muy bien y no así y Walter no si claro jugaron y fueron a la misma pelota creo que Bruera hizo un gol de descuento si el hace el 2-3 exactamente es más el sabe que el ha jugado donde el gana el juega parece un 7 y gana el fondo tira el centro y luego tiene tiempo para volverse otra vez a la línea de campo y luego anota un centro de la izquierda un rebote casi del mismo verdad si había sido así bueno jugaron ese lapso entonces pero era con otro técnico Federico no 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 la pregunta no Johnny no vaya a ser no vaya a ser no la pregunta no la pregunta formulada era si jugaron juntos y agradezco a la gente que nos dice que jugaron juntos ahora si era en el interior si era con otro técnico ya o con camiseta verde ya otra cosa acá era si jugaron juntos le agregaron pues el tema de que se molestaban no de lo que era otro técnico este es un equipo olimpia que que va a tener paciencia va a tener orden que Francisco Arce no va a dudar después de lo que pasó del partido contra Guaireña el plantel de olimpia ya sabe que Francisco Arce no va a joder con los cambios de hecho acá tengo minutos 60 entiéndase a los 15 del segundo tiempo cuando ya se había colocado 3 a 1 resistencia entran los dos por Hugo Fernández y Guillermo Paiva claro Paiva te decíamos que él quería hacer su gol siempre ahí en el en el este toda la referencia que uno toma de quienes fueron reemplazados en aquel momento bueno la dupla entonces para vos yo necesitaría no no entiendo tu defensa no no yo pensé que estabas invalidando la respuesta no la respuesta bien entiendo tu defensa diciendo que no se van a molestar esta vez si eso ha agregado uno más Federico está bien a ver mil oportunidades de gol Dery González no Dery no está lamentablemente y después que más Johnny acá pregunta si va a haber mosaico si va a haber mosaico seguramente el tema es lo que va a hacer esa gran cobertura cuarto de final ¿cuál fue la última que tuvimos un cuarto de final de copa que transmitimos en cancha llena fue Cerro River 2019 que atrás quedó porque después Flamengo limpia no 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 pudimos ir a cancha y fue el último ese fue un infierno sabes la manera en que el público mejor resultado 2 a 0 gol de Cerro acá como se salvó River Gallardo dijo que ese fue el partido más difícil donde sufrió gol de Aedo dijo que sufrió muchísimo gol de Aedo y como el el Vara el famoso no se animó porque después Aedo metió una plancha y el Pachi tuvo una en el primer tiempo que Robert Rojas y tuvo que ver el que centro de Cureí si y no metió la cabeza del Pachi no con el pie con el pie que Armani con eso andaba muy bien todavía pero fue el último cuarto de final para dimensionar nomás lo que va a ser este partido Paiva no tiene chances acá yo creo y creemos todo bien transmitidos los últimos partidos de Paiva que futbolísticamente está en un muy mal momento Paiva y que le trata de dar una mano al otro equipo bueno si Walter González que y yo a Walter lo veo un poco más en su función que Paiva al 100% prefiero a Paiva Walter quizás no luce pero hace muy bien su trabajo de aguantar jugar de espalda pelota quieta pero en eso Walter le saca una ventaja clara a Paiva ya que estábamos hablando de las características de los delanteros ayer se notó en ese primer tiempo Paiva no es que fue muy activo en el juego más allá que él le baja la pelota a Sebastián en el en la tajada de Aguilar ese zurdazo y después a la hora de molestar un poco la salida y mira que Luqueño ayer abusó de la salida o sea especialmente el Eguizamón que falló unos pases pero el Eguizamón y Aguilar Alfredo no por eso y yo estaba recordando ayer el tema de este juego un clásico en Luqueño y Martín García arruinó el gol solo en la hora Martín y terminó empatado el partido era para que gane Luqueño y en la semana Gregorio Pérez volvió de Uruguay y Martín García estaba en el aeropuerto y se quedaron a hablar le sacaban una foto y ahora uno sabe que después lo fuimos enterando que antes en el aeropuerto había gente de la barra de Luque trabajando que llevaba González Dager y los de la barra hablaban de ese y lo terminaron echando a Martín García del club ustedes se acuerdan que le apretaron Martín García tuvo que dejar Luqueño por culpa de ese episodio por error un gol contra Olimpia porque después estaba hablando con Gregorio Pérez que era el técnico de Olimpia en ese entonces ayer con Aguilar yo no sé cómo va a reaccionar la hinchada pero Aguilar no solo el gol sino que había pelota para contragolpe y hay muchas que justamente la gente Luqueño yo me encontré en el ascensor con algunos periodistas Luqueños ahí sabes que destilando depende mucho de la ficha que metan ellos conociéndoles claro porque aquella de Martín García hicieron escándalo como después del penal contra el Olimpia de Gregorio Pérez mira estaba hablando con Gregorio hay una jugada y vos recordabas y él en la transmisión que dijiste recordándolo de que pasó con Arzamendi ahora en la encarnación puse que Duarte se había abierto y le pide el pase y raro fue como que le pegó fuerte y terminó siendo pelota para el rival pero esto agregando un poco a lo que vos decís como siente la ciudad y uno sabe que los Luqueños son y después el gol que tiene mucho que ver Alfredo cada salida ya los hinchas no tenían ninguna paciencia es que ayer en un momento dado Julio Cácer inclusive tuvo que intervenir porque le dice Julio Cácer con la mano jugada le dice tratando de asegurar porque había regalado un balón hasta si se quiere tontamente Aguilar en una salida donde con la mano podía asegurar el pase al lateral que era Duarte y le hizo una seña a Julio Cácer jugaba con la mano y a favor de Aguilar porque llamaron entre comillas a favor es que él tiene sus antecedentes de sus fallos que son muy propios pero la tajada fue poco productiva ahí está Johnny por eso está entregando equipo bien 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 y la dupla la dupla del viaje no todavía se descalizó ajá 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 dice que Aguilar no aguilar tiene esas cosas se confió en el gol porque él pensó que podía asegurar pero no esa es una pelota para poner el primer en Olimpia le hacen un gol de eliminación de Copa Libertadores ¿quién era? Junior no Junior sí Arco Arco Liga de Quito Liga de Quito también igual pero esa no fue Madan Dolin a esa esa jugada no no la de acá no la de Antolin fue la de Junior no no contra Liga fue acá el día que Willy falla el penal el día en ese mismo a mí fue medio compartido pero él pone la mano y la pelota se le va de las manos también creo mira no estamos jugando Aguilar estamos hablando nomás de lo que decía Fabio que no es solo de ayer sino que está bien Arriega demasiado y Aguilar también era cuando Chiquiar se mandó a cambiar la cancha en Guaraní el pase atrás el pase atrás con Palau no fue Aguilar para mí fue Aguilar con Aguilar Juan Aguilar Aguilar con Aguilar y ahí fue que Chiqui dijo señores acá este CEP hay que cambiar radicalmente no se puede jugar acá se cambió la cancha para Chiqui y al final el que lo disfrutó fue Garnero porque así fue porque Garnero también quería jugar bien y le salió ya encontró la cancha perfectamente para que no digan que me quejo siempre acá la cancha perfecta lo que fue la conferencia además lo que vos recordabas para ustedes jueguense estoy aprendiendo estoy mejorando estoy cambiando si a Roque lo sacaron imagínate lo que ha sido conmigo y Mendes no fue el Cora esta de Roque en Sudamérica para mí que sí ¿verdad? Cora anulá otra vez esta anuláme esta ¿verdad? y fue Mendes José Mendes fue pero viste que ese fue más del bar pero pero sí pero a Mendes fue el que se el Roque se fue a decirle de todo en el sábado después del partido a retirarse en el clásico de la olla también en el clásico de la olla también se le escapa la pelota de Aguilar el gol de Churín el gol de Churín ah porque después él explicó al día siguiente y dijo como tiró una frase para explicar un poco que Churín le pegó con una fuerza terrible y le dobló la mano pero esa fue una jugada donde más se le reclamó en ese momento a Tito pues Tito Torre el que recupera y quiere como que salir jugando y ahí le roban y fue un clásico muy comentado porque Aguilar le había jugado le comió la cabeza a Churín con el tema del penal porque había fallado el penal ¿sabe qué frase fue? Pandemia oye dijiste también la frase oye cuarto OEC dijo Aguilar así explicó él en guaraní cómo pateó Churín con tanta fuerza que le dobló el brazo aquí hiciste a tu frase Fabio Churín también le dobló la mano a Aguilar en su palo y a 30 metros la de Moreno Martín también se le escapó dice ah en el clásico de la chilena de Richard gol de Moreno Martín en el clásico de la olla me parece que los compañeros están aquí vienen acá no fue lo mismo esta gente es muy importante esta gente aporta mucho pero vos sabés que lo de ayer también ahí o sea vos citabas el tema de cómo puso la mano y después está el giro eso ponía yo cuando atajaba que es una que es un experto cuando era chico nunca te ponía la mano así las dos manos abiertas en la pala metió a hablar es lo que le pasó a él no sé por qué puso así diciendo que la mayoría le quiso agarrar y sí pero tampoco hizo en el giro hasta parece que el gesto el de él es que quiere agarrar y sacar rápido a mí me preguntaron si era un gol en contra de Aguilar o si era el gol de Manu Romero yo primero pensé que fue gol en contra a mí me dijeron anoche también a mi cuñado que era árbitro me dijo ese no es gol en contra cuando estábamos yendo el sí 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 puede ser también porque la verdad fue recta y sí muy mala onda con la ira en contra además es el primer gol de Romero está bien o sea dárselo a mano Romero falló el penal en la el único falló el penal en San Lorenzo Olimpio fue Romero San Lorenzo Olimpia no 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 él falló el definido tres fallaron Walter Gonzalo Zavala no porque en el en el 5 a 5 uno y uno fallaron falló Niño en San Lorenzo y no me acuerdo si fue Facundo el que falló y después fueron fueron tipo sabe que como que digan me acuerdo yo me dio mucha pena porque yo no estaba mirando por TV y cuando él iba a la pelota el director de cámara estuvo muy bien porque le firmaba a su familia le firmaba a la familia que aplaudía llevaron un cartel y fue él y falló y terminó esa serie fue prácticamente idéntica a la de River Inter claro que la gente va a recordar la de Robert Rojas pero bueno hubo un técnicamente el tipo que el del doble toque y de pena también fallaron sus penales en Olimpia San Lorenzo o sea para que lo de Romero hubo en el en el 5 a 5 cada uno falló uno yo en San Lorenzo me acuerdo que fue Niño porque era uno de los viste que San Lorenzo había mandado a los experimentados a patear y recordábamos a Niño bueno y 24 también hizo lo mío con Cerro pero ya que hablamos de la estrella el ángel o la suerte o la fortuna que tiene Diego Gavilán invicto invicto está Gavilán no gana mucho tampoco pero tampoco pierde y hasta ahora a los técnicos que no ganan siempre se le da lugar y dijo Gavilán en un mes que estamos trabajando hicimos cosas importantes también faltan algunas cosas ¿por qué Gavilán no se quejaba mucho de los pasapelotas el sábado? lo que pasa es que en un momento había dos pelotas y apuraban demasiado o sea claro pero también le interrumpía a a libertad algunas cosas en un momento en el que libertad estaba bien vamos a llegar vamos a charlarse después para ver si las conclusiones se acaban bien 13 con 10 en todo el país se adelanta lo de la selección Adiel lo que era para el viernes la lista definitiva o no la lista no yo no tengo info de eso ya según lo que yo recibí si el miércoles se hace todo el miércoles se nota que hubo cambios porque se acuerdan que en la charla que tuvimos con Justo Villar de hecho le pregunto ¿por qué tan tarde lo del 1 de septiembre? no, no es tarde claro que es tarde ¿verdad? y el viernes pasado anunciaron con el flyer el tema de los convocados eso no estaba previsto no y o sea se sabía que los convocados al exterior iban a saber ese día pero no que iba a ser públicamente correcto y que iban a hacer Sabala fue uno de los que erró el penal Pacundo Sabala por eso me acuerdo y no de hecho esa serie ningún alquero atajó porque los tres fueron por el palo o afuera y y se había dicho ¿se acuerdan? viernes 1 de septiembre el viernes 1 de septiembre y Fabio vos decís que va a ser el miércoles sí, sí porque está así hay también un evento de por medio también que tiene que ver con las mejoras en el CARDE y habla de que esa invitación para los medios es para el mediodía pero dice previamente 11.30 horas estamos hablando del miércoles 30 de agosto el director técnico Guillermo Barros Esqueloto y el director deportivo Justo Villar brindarán una conferencia de prensa o sea que en vez del viernes se adelanta el miércoles esta conferencia pero la conferencia sobre los seleccionados no creo que haya o sea como el miércoles después otra vez no, 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 no no dice pero pero habla de que va a estar el técnico y el director deportivo yo decía conferencia ya para hablar de 13 con 11 minutos de diario a todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto auto camión o tractor Vistoni líquido para radiador verde o rojo Vistoni grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo Vistoni pedidos al 0983119720 conoce más en www.vistoni.com.py Vistoni tecnología en lubricación quieres equipar toda tu casa este jueves 31 de agosto al sábado 2 de septiembre llega NG Off la feria de descuentos espectaculares del 3050 hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio te esperamos en nuestra sucursal NG O de San Lorenzo Avenida Abelino Martínez no te lo podes perder NG Off con el pacto de confianza NG O atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral desde este miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 6277000 whatsapp 0982 927610 o en la web farmacia catedral punto com punto py aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral amamos cuidarte bc excursiones agencia de viajes traslados aéreos y terrestres informes y reservas al 0991 974725 en la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos en Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos Mickey la obligación de ser buenos atención amantes de la comida deliciosa si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida te recomendamos probar los panchos de pollos Don Juan una explosión de sabor en cada bocado estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer pollos Don Juan no pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también puedes llamar al 021 729 1717 así de fácil pollos Don Juan para todos los gustos en el cacique todo el año es fiesta fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años venía la gran fiesta de el cacique tenemos muchas sorpresas para vos el cacique 18 años si te conviene alcanzar lo que siempre soñaste con solar banco si se puede solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda contactate llamando escribiendo al whatsapp 218 8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede tenés una petro sur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre artigas ya se encuentra habilitado una nueva estación petro sur sobre artigas esquina general santos para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en petro sur al menor precio y con calidad internacional certificada Luan Construcciones y Servicios Viales somos especialistas en terraplen y apoyamos el progreso del Chaco Paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983 417706 Luans Construcciones y Servicios Viales disfrutar de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click además ahorrando tiempo con gusto descarga nuestra app o ingresa a www.art.com.py tenés dolores musculares o inflamaciones las soluciones átomo desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato átomo desinflamante una versión para cada dolor de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte a su médico bueno ahora son las 13 con 16 minutos y es impresionante como avanza la hora y si hablamos de avanzar rápido lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business contratar el respaldo de datos en la nube la ciberseguridad para tus redes y además de sistemas la conectividad inteligente que tu empresa necesita porque todo es contigo Tigo Business empresas que avanzan bueno estaba recordando a ti recién y como pasa con muchas personas con las que nos cruzamos nos saludamos mucho tiempo Hugo Rivalola que estaba como comentarista mucho tiempo me acuerdo de Johnny Ceballos si en el estadio en el Feliciano Cáceres falleció ¿verdad? falleció es lo que ya publicó inclusive el círculo de periodistas deportivos de Paraguay confirmando la noticia así es que una noticia en falta para el gremio para nuestro gremio una persona conocida por lo que hacemos periodismo deportivo y también la audiencia por supuesto que la habrá escuchado en las transmisiones de fútbol bueno así que la familia me recuerdo y lo pésame y mucha fuerza para la familia entonces de Hugo Rivalola 13 con 17 en el instante escuchamos a a ver ah bueno que fue un infarto no dice Oscar Villalba Gerardo dice que trabajó mucho tiempo con él sí seguramente porque estaba con Johnny allí vamos a ir a Edgar y después tenemos a Francisco Arce recordando la conferencia de ayer disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click además ahorrando tiempo con gusto descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.by con cubiertas como Tair andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental malas condiciones del camino perforaciones cortes impactos o explosiones por baches cobertura en los modelos seleccionados maneja tranquilo maneja con cubiertas como Tair encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país lubricantes móvil tecnología innovación para que su motor dure más si hay movimiento hay móvil Avon la marca de cuadernos preferida en Paraguay tiene productos para todos los días del año encontralos cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía arroba cuadernos Avon en Facebook e Instagram Avon la aventura de crecer Avon calidad que une generaciones tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo entonces estás para una Pilsen Extra una cerveza pura malta de calidad internacional Pilsen Extra estás para esta cerveza para vos ¿qué es estar seguro? estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el resbaldo que necesitas en el momento que lo necesitas confía en Panal Panal Seguros sentí la confianza compra Fortin etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4500 guaraníes busca el código en tapas de Fortin etiqueta negra envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money participan todas las líneas de telefonía Fortin etiqueta negra te regala 4500 guaraníes de internet directamente dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu palpit de llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con la postala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión apostala ganar lo cambia todo Francisco Chiquiarse una victoria importante necesitábamos imaginábamos sabíamos que el rival también se iba a jugar con todo porque también así como nosotros necesitaban de la victoria por muchos momentos el partido se dio de esa manera muy vibrante el primer tiempo ellos con chance nosotros también y el segundo fue más más abierto más directo más de ida y vuelta y conseguimos ganar que así como decir que es lo que necesitábamos descontar puntos en el acumulativo y descontar puntos también de los que están arriba todavía estamos muy lejos pero era era clave poder ganar hoy y es así ya estamos prácticamente completos claro que todavía a varios les falta tiempo de juego minutos para poder ponerse totalmente a punto o recuperar el nivel de antes pero es muy importante que estemos todos a disposición la molestia de Juan Espínola la pudo sobrellevar a lo largo del partido desde preocuparse y lo de Richard y Brian podrían llegar al jueves si ahora le pregunté me parece que fue más que una molestia fue una una pequeña sobrecarga y que después desapareció él está terminó normal Richard confiamos que sí a pesar de que los tiempos son van a quedar encima los días que tiene en cuanto a reposo y poder participar de algún entrenamiento para ser tenido en cuenta pero confiamos que pueda llegar y Brian lo mismo comenzó a activar desde ayer ya con mucha mejoría del golpe que tenía y seguramente vamos a estar con todos a disposición para para la lista de elegir esa lista de 23 para el partido jueves a partir de los 35 del tramo final le costó limpia retener el balón y recuperar inclusive veíamos atacar mucho al esportivo luqueño que cree que pasó en esa situación y si le está preocupando un poquitito esta situación de las lesiones musculares que se está teniendo de un tiempo a esta parte Brian tuvo un golpe tuvo un aplica por lo tanto tuvo un cuarto y después en la práctica en el Yaguay ante la práctica se golpeó de vuelta con Antonio y no es una lesión muscular lo de Richard no llega a ser una lesión muscular nadie está con lesión muscular ¿qué es la lesión de Richard? y tiene tuvo una sobrecarga pero no tiene lesión le hicieron los exámenes y él no tiene ningún no se rompió no se estiró o sea no tiene ninguna lesión y en cuanto a a los últimos 10 minutos creo que comentaste el rival también juega nosotros lo hicimos bien de ida y vuelta los cambios fueron siempre para buscar convertir más y aprovechar los espacios por eso dije al principio que se dio bastante emotivo al final con ellos con chances con acercamiento una tapada de Juan ya promediando el segundo tiempo y nosotros también llegando bastante en el segundo tiempo el partido que realizó Uruguera en este encuentro ingresando en el segundo tiempo ¿le podría dar chance para jugar el próximo jueves y también el caso del Tucu Salazar él podría arrancar como lateral y de esa manera liberar a Alejandro Silva mirando el partido por Copa profesor si lo que más me preguntan es eso mis amigos que que cercanos hay algunos que no son de fútbol que arman el equipo y quieren que que juegue Tucu que Ale no sea lateral que pase a jugar al medio o en baja está la persona ahí está ahí es normal eso sí tiene chance obviamente tiene chance tenemos el equipo pensado los dos tienen chance como cualquiera pero especialmente los dos tanto Víctor como Facundo también de iniciar el partido o de ser utilizado en algún momento del mismo creo que el equipo se va adaptando más con el segundo formato el formato del segundo tiempo porque al formato del primer tiempo creo que le está faltando un poco más de peso en el área a coste que crearon ocasiones Huito Quintana pisó a área a veces del campo de juego ¿pensas que lo mismo o simplemente por esa también por esa adaptación dentro de lo que vienen realizando por el poco tiempo todavía no están captando o asimilando ese primer formato profe? No, ese es el formato que ellos juegan siempre con Diego prácticamente tienen acostumbrado tienen aceitado a veces nos preocupamos mucho por los sistemas y dejamos de ver cómo funciona cada uno en la tarea que se le asigna lo que nos faltó en ese primer tiempo es ser más ágiles más dinámicos más intensos con todo eso así como decís pisamos el área llegamos con gente independientemente de esa discusión siempre filosófica casi que existe si juega con uno si juega con dos si se ataca más si se ataca menos creamos chances claras ellos también al final se dio casi que un sistema contra sistema con su 4-4-2 y nosotros cómo entramos con el equipo sí estoy de acuerdo que nos faltó entenderlo mejor por momentos para manejarlo mejor especialmente en qué momento Marcos se quedaba en qué momento Marcos se iba en qué momento sostenía para que se liberan los laterales tuvimos poca profundidad especialmente con los extremos que no encontraron su espacio metiéndose por dentro y a veces sí ganando en alguna individual por fuera pero el segundo tiempo ya se vio más abierto yo creo que por el desgaste también del primero de los dos equipos y fue un partido bastante entretenido de acuerdo a como yo lo vi de afuera ya que te preguntaban sobre Fluminense porque evidentemente ya estás planificando eso y decías recién que tenés el equipo en la mente ¿te genera alguna duda en lo que pasó en la ida? ¿te genera incertidumbre? ¿cómo va a parar aquí el equipo Fluminense si va a jugar igual que allá o con la ventaja va a jugar de otra manera? ¿cómo presumís esa cuestión? no independientemente de cómo se paren ellos nosotros lo vamos a hacer distinto porque es diferente jugar de visita y es diferente jugar de local especialmente contra esos equipos a eso me refería cuando decía que ya tenemos el equipo en mente ahora vamos a esperar que lleguen todos y si no optar por algunos tenemos en mente la forma los momentos imaginamos cómo se pueda presentar el partido claro que obviamente lo vamos a salir a buscar desde el inicio no solo por la diferencia en contra sino que es una obligación esa nuestra jugando en casa hoy Olimpia en varios pasajes tuvo que ser protagonista tuvo que ser el que salió a atacar a proponer ahora mirando lo que va a hacer el partido ante Fluminense ¿cómo vaticina usted o cómo lo ve a sus jugadores tomando ese protagonismo dentro de un partido que va a ser difícil por lo que ya explicó que tiene que remontar? de una manera muy natural diría yo normal porque es como decía hace un segundo es nuestra obligación más todavía con esa diferencia si no nos tenemos que enloquecer porque antes de hacer el segundo tenemos que convertir el primero que no nos agarre esa ese apresuramiento en vez de jugar rápido apresurarnos y descompaginar el equipo tenemos que realmente estar bien bien conectados todos bastante compenetrado en cuanto hay decidido en cuanto a la las tareas y el funcionamiento que necesitamos tener porque enfrente vamos a tener de vuelta un equipo sólido muy bien estructurado muy bien trabajado que seguramente va a variar algún nombre para jugar aquí como hacen normalmente pero su estilo va a continuar siendo el mismo consultarle sobre cómo vio al juvenil Alancano que tuvo hoy un buen papel realmente según mi percepción y también hablar un poco de la fortuna que tuvo Olimpia al no tener curiosamente lo que le voy a decir a Richard Ortiz en el partido anterior él viene con una acumulación de tarjetas amarillas y si es que recibía una amarilla en Río de Janeiro se hubiese perdido la revancha la importancia de tenerlo Al en la revancha aquí en Asunción por lo importante que es dentro del plantel y dentro del esquema táctico Alan bien en algunos momentos bien en otros un poco sin así como decía hace rato sin poder encontrar espacio también por cómo recibía la marca de Joel que es un muy buen marcador que es agresivo que nos da mucho espacio nosotros lo que vamos a hacer es buscar que todos estén en plenas condiciones para poder ponerlos y si llega con alguna duda sea quien fuera no vamos a hacer eso no vamos a poner porque necesitamos que todos estén en condiciones plenas porque la tarea que tienen que desarrollar van a ser muy muy árduas muy intensas muy continuas porque el partido se va a presentar muy vibrante con una necesidad de ocupación de espacio total prácticamente en toda la cancha por muchos momentos y para eso necesitamos estar todos los que van a iniciar y van a participar de en algún momento de ese encuentro en buenas condiciones Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Venta precio de remate este domingo Gran Remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales Casa Rosada Colsen tercero veintiuno cuatro veintiuno cinco seis seis Casa Rosada cien años sirviendo a la familia llegó el agosto liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto aprovecha nuestro cuarenta y cinco por ciento de descuento en todos nuestros homieres livings comedores muebles y mucho más te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web triple doble punto sueñolar punto 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 y o contactanos al cero veintiuno quinientos ochenta y ocho ocho mil cien sueño Lar sentí tus sueños vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales experiencias únicas que inspiran el corazón Shopping Mariscal en extira toda la carne a la parrilla sí porque con la promo a punto podés llevarte los kits barrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y cien por ciento paraguayos participar es muy fácil con tus cargas desde doscientos cincuenta mil guaraníes elegí el kit de asado que más te guste en ex energía que te mueve con confianza y ahora una partecita de la variedad de productos que tiene Ochi por ejemplo el de Bresiner riquísimo la costilla ahumada especial para acontecimientos donde te quieres lucir productos Ochi el gusto es nuestro prepárate para los domingos en familia con pechugón todos los domingos son de pechugón disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu pollería o roticería preferida y además podés adquirir el bolso térmico de regalo para disfrutar de tus pollos pechugón en donde quieras pechugón deliciosamente natural sanatorio san sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año dos mil seis teléfonos cero veintiuno seiscientos setenta y seis seiscientos treinta y seis y cero nueve ocho uno cuatrocientos ochenta y seis ochocientos cincuenta ubicado en el corazón de Fernando de la Mora zona norte Mariscal López Esquina Guiracampana sanatorio san sebastián frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo disfruta de los sabores únicos de frutica en el mercado naranja guayaba pomelo burucuya y mucho más sin conservantes ni colorantes pedidos pedilos en tu punto de venta más cercano o en frutica online punto com el fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva las mejores promos almorza por diecinueve mil quinientos guaraníes en restaurantes seleccionados pedidos ya eso que querés al precio que querés un triunfo del sabor upiza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar vos ya lo conoces proba los nuevos panchos con queso de upiza en sus presentaciones a gran ley envasado al vacío lo mejor es de upiza cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios o sea y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios o sea y posta cantidad y calidad garantizada hierro par es el cimiento fuerte para un nuevo paraguay compromiso y desarrollo de un país hierro par es calidad hierro par es paraguay hierro par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 y llegó el pag wasabatr de personal para que puedas alejarte del wifi pero igual igual conectarte al whatsapp activa tu pag wasabatr por mil guaraníes para estar siempre conectado seguí a tr con personal conexión total crema limpiadora furia recomendado para el uso diario en superficies como azulejos griferías pisos lavatorios mesadas y mucho más es fácil de usar cómodo simple eficiente con un gran aroma que te va a encantar encontralo ya en tu punto de venta favorito furia tu aliado contra todo tipo de suciedades con el se le garantía de base base carga en energy la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país visita las estaciones energy disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios somos energy energía para el paraguay que trabaja energy energía de calidad al precio justo 13 con 35 ya en el instante todos los servicios todos los programas yo fui dos veces una más tarde donde se va a hacer la lista de la selección el miércoles se va a hacer una programación especial hay que estar ahí ahora si pues fui en la inauguración que era solamente una una casa chica ahora ha sido 2004 hicimos el programa con el medio que estábamos ahí y después me fui el día anterior a paraguay argentina cuando dirigí al maño que le ganamos acá con gol estaba perfumo ese día estaba perfumo para mi espien haciéndole una nota al maño me acuerdo le mostró donde iba a jugar dos santos y después perfumo en su programa mostró la gráfica que le hizo el maño que salió bien julio santo ese partido y me acuerdo que vino cueva y le paramos a cueva para hablar y cueva paró y vino de amar y se lo llevó vámosle y esas fueron las únicas dos veces o sea una en la preparación y la otra antes de un partido muy importante y pasaron cuántos 18 años ya pasaron eso que barro habrá cambiado mucho yo en el 2010 la última vez pero me fui varias veces supongo ya vos te ibas por tu tarea televisiva claro claro para la rueda de prensa cubrir el entrenamiento de la selección pero me imagino que habrá cambiado muchísimo muchas muchas refacciones ha tenido a lo largo de los cuando 13 años en mi caso en tu caso 20 en mi caso son 18 pero 2005 el partido yo había ido con el medio re guaraní a hacerle una entrevista a Peluso ya 2013 y esa fue la última vez vos Daniel 12-13 no primera vez primera vez yo creo que quedaba en el desvío hay que ir hacia el sur después de ir y a la derecha está bien para absorber allí el clima selección en el Carde la Videna la Videna donde Perú Perú los peruanos y después Chile tiene unos lindos también tiene su nombre nos fuimos a retirar la acreditación ahí Pinto Durán Pinto Durán muy lindo muy lindo muy lindo de hecho y Bielsa fue el que refaccionó todo eso ah el mando verdad que un lugar muy lindo también es y después nos fuimos bueno nos fuimos pero cuando uno viaja en avión a Seiza pasa por el de la AFA que es muy lindo también que tendrá su versión norteamericana en Miami en Miami nada más y nada menos para captar a los argentinos estadounidenses tipo el que le hizo la asistencia a Messi en el partido que Diego Gómez anotó el primer el de Brasil es muy famoso también ah ese fue el de el que está en Río el que está en Río a la pucha de siempre Granja Camarí la Granja Comarí Comarí sí son en los centros de rendimiento entonces de los equipos sudamericanos Uruguay tiene alguna denominación seguramente algo de la Celeste era verdad sí Ecuador y Pichincha Ecuador y Pichincha y Pichincha y la cerveza ahí bien fija bueno 13 con 39 vos estás bien Edgar bien bien falta 15 bueno comenzamos Fabio entonces tienen ahí la sí vamos con el fútbol internacional noticias internacionales sí sí vamos la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta bueno para remarcar lo que ya pasó en realidad hace unos días pero que que vale para eso que hablábamos en la semana pasada con respecto al crecimiento de Diego Gómez que por fin pudo marcar con el Inter Miami un gol que le va a dar seguro un empuje muy importante para seguir creciendo y dicho sea de paso le dedicó el gol a Enciso y Enciso agradeció ese gesto de su ex compañero en libertad con respecto a partidos que se están jugando ahora por ejemplo acaba de arrancar Getafe deportivo a la vez en la liga española hago mención a este partido porque lo veo en la banca a Omar Alderete Omar Alderete está en la banca no es titular en el Getafe que estaba viendo la posibilidad de venderlo pero a un buen precio yo no entiendo yo no entiendo la vida es igual que la de la izquierda guaraní si bien este día después está en el banco y que también cuánto anunció una cifra una cifra importante el presidente se plantó y dijo no vamos a por cualquier precio no vamos a darnos que irían 10 millones de dólares por ahí esto era el banco si no era más entre Betis y Sevilla que estaban ahí interesados en Omar Alderete que está en el banco también ahora se está jugando con respecto al fútbol español otro partido que se va a jugar más tarde 15.30 horas Rayo Vallecano va a recibir al Atlético Madrid en Serie A están jugando Celeronitano Udinese 0 a 0 por ahora más tarde 14.45 Cayeri va a recibir al Inter de Milán en lo que tenemos entonces en agenda de lunes marcó Robert Rojas muchísimos goles para varios pero más o menos algunos el no convocado a Adán Barreiro el salto de Robert Rojas fue impresionante si bien bien Robert Rojas para jugar por lo menos que vaya teniendo ritmo en México al técnico ya lo sacaron ya lo sacaron ya lo sacaron creo que ya lo sacaron yo vi que había una reunión que iban a revisar la la continuidad él perdió los dos partidos del torneo hasta ahora y había quedado eliminado con libertad que significa Carde el centro de alto rendimiento deportivo si Oscar Harrison pues si Oscar Harrison exacto 2004 era Harrison todavía en el proyecto gol de la FIFA claro claro cerramos este bloque dale la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu bollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos pechugón en donde quieras pechugón deliciosamente natural con las salsas Mickey dale un extra de sabor a tus platos la salsa picante para la empanada chimichurri para la milanesa ajo para el lomito agridulce y barbacoa para tus carnes probalos y disfruta Mickey la obligación de ser buenos llegaron a Bristol las tecno ofertas vas a encontrar celulares televisores notebooks tablets y mucho más con los mejores precios del país y sin entrega inicial promo hasta agotar stock TV win 43 pulgadas Smart Full HD ahora solo 18 cuotas de 159 mil acercate a una de las 80 sucursales escribiros al WhatsApp 0991 670 000 llámanos al 519 4 mil o compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo y fue presentado este mediodía Pablo de Muner nuevo entrenador de guaraní argentino de 42 años el equipo grinegro ganó ayer su partido por el campeonato antes general caballero en mallorquín ganó con gol de Federico Santander un a 0 escuchamos lo que decía en su presentación el nuevo técnico augurinegro agradecerle a Emilio y a Santi por la confianza creo que tenemos varios objetivos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo muy contento de poder estar acá creo que las ambiciones del club coinciden con las ambiciones que tengo yo como entrenador y mi cuerpo técnico y esperemos poder conseguir todos los logros que nos hemos planteado el cuerpo técnico va a estar integrado por Juan Manuel Saja que va a ser el preparador físico dos ayudantes que son Jorge Arribolsi y Nicolás Yanni y después seguramente esté también gente del club sea parte del staff también aprovechamos ese momento para hablar con el presidente de Guaraní porque el viernes cuando viajaba Marcelo Pérez habló el presidente de Luqueño y dijo que la plata iba a servir para calzar un poco lo económico en el club pero sin embargo le tiró una bomba a Guaraní porque decía no como el club de Uceo Ayala que ni graderías pudo hacer ni una gradita pudo hacer con todas las ventas que ya hizo y bueno sorprendió eso escuchamos lo que decía Daniel Rodríguez es la respuesta del presidente de Guaraní porque el titular aurinegro dijo que ya había pedido disculpas después de todo esto al presidente de Luqueño fíjense que hay clubes que venden muchísimo y no quiero mencionar clubes de primera que jamás ni siquiera hicieron una gradita en su estadio era gente de equipos que están sobre el suelayala por ejemplo no quiero problemizar por cosa además Dani es amigo nuestro y probablemente lo haya dicho en otro sentido él ya habló conmigo ya hablamos y él ya presentó su disculpable el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo hora de satisfacer tus antojos los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta suaves livianos sabrosos no te quedes con las ganas no pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717 así de fácil pollos Don Juan para todos los gustos retira tu 0 kilómetro con visión saca tu préstamo vehicular con tasas desde 10,5% y hasta 60 meses de plazo solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos factura de servicios y carta de oferta consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com visión más digitales más humanos en el cacique todo el año es fiesta fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años venía la gran fiesta de el cacique tenemos muchas sorpresas para vos el cacique 18 años si te conviene alcanzar lo que siempre soñaste con solar banco si se puede solicita tu tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales y préstamo para la vivienda escribiendo al whatsapp 218-8000 redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede luan construcciones y servicios viales somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del chaco paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983-417-706 luan construcciones y servicios viales estado del tránsito es presentado por petrobras somos calidad en movimiento procedido al cierre de la avenida molas lópez y san martín por obras en dicha intersección y siempre te recordamos que tenés que parar en tu petrobras favorita estado del tránsito fue presentado por petrobras somos calidad en movimiento en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer santa helena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con santa helena el vino que nos reúne desde 1942 santa helena recuperemos la confianza la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente fleming medicina prepaga en fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 fleming medicina prepaga viva intensamente crees que conoces lo mejor de la farra proba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentí la furia de león tres leones fuego las cubiertas expiry son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras expiry tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones elegí expiry y llega más lejos expiry en las mejores tiendas del paraguay invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con un imed buena salud avenida general andrés rodríguez 609 ciudad del este garelli estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón predetensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que el fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible los arrab es un producto de garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba garelli estructuras casa marco para su cristal templado templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas casa marco pasión por la calidad estamos en el facebook e instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 en cambio sirendagüete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 cambios irendagüe 13 con 50 en todo el país eh Virizu 6 semanas afuera un mes y medio otro que está afuera es de Arrascaeta también sí porque él en el último partido de Flamengo contra Inter en el Maracaná que habíamos marcado que iba a ser el último partido antes del pit stop Flamengo tuvo una muy mala en el primer tiempo tipo aquel olimpio goyaniense seleccionó uno hacen un cambio seleccionó otro y hacen un cambio y entre los lesionados estuvo de Arrascaeta y ya mencionan que baja para la selección uruguaya nosotros tuvimos la de enciso para que nos digan que no no mira cuál tuvimos Uruguay sin Suárez y sin Cavani como nombre propio de Arrascaeta y como también es el tema porque usted hace rato hacían la referencia y yo sí recuerdo lo de Klopp cuando en toda mi carrera no había un porque realmente fue como decía el suplemento deportivo a veces en un momento el partido en el caso lo tenía para golear y es más o sea los dos tiros al palo de Almirón el primero con la tremenda atajada de Alisson y el segundo que va directamente al palo derecho lo tenía contra las cuerdas entra Darwin Núñez y en dos jugadas tremendas con grandes pases de sala lo gana Liverpool de visitante con uno menos pero sabes como o sea el ser humano en sí es así ¿verdad? pero ¿se acuerdan? antes cuando medio nos bajoneamos cuando nuestros convocados siempre aparecieron en el banco Enciso Almirón y así nomás mucha época Roque claro y a larga amarran el Inter claro pero ahora ahora sabes cuál en mi caso cuando ayer veía el partido de Liverpool Newcastle más sabiéndolo de Julio Enciso es todo bien pero que no se me lesione que no se lesione o sea es como que por un lado tenés qué bien que los nuestros están jugando todos los minutos Ábalos vuelve perfecto en esa curiosa y simpática interacción que tuvo con Amarilla ex-tacuario en Arsenal y marcando él después de su regreso marcando un gol al otro segundo imagínate claro la primera tocó después de la pausa que tuvo por la lesión muscular que lo tuvo afuera de Maracaná de el segundo tiempo con Fluminense marcando un gol claro voy nomás que los agarramos en un buen momento para decir que ahora la preocupación no es se nos juega nunca que entre los últimos quince minutos ahora es el partido está medio liquidado bueno sacalo fulano sacalo técnico pero sí fue un partido increíble por eso es lo que vos decías es lo que declararon tanto Eddie Howie como Jurgen Klopp por lo que fue lastimosamente la derrota de la hurra y Darwin estuvo en la danza bueno o sea se mencionó que fue el Chelsea el que preguntó por él en la semana el asistente mucha gente creía que también iba a sucumbir al dinero saudí hablando de eso sí a todos le agarró medio de sorpresa cuando Roberto Mancini renunció a la selección italiana se fue a Arabia y había sido que porque Arabia pobre un jugador este que se fue de Tigre Rastegui Rastegui él lo llevó Mancini yo te voy a contar tu caso Ariel sí testigo del privilegio de una de las operaciones más importantes de hecho la operación más importante de la historia de Tigre a mi papá le estaba contando que vino a visitar sí me estaba hablando a Rastegui y le dije vos sabés que mi compañero Ariel te conoces y estuvo en el pensión que eran periodistas partidarios de Tigre y hablaban y le preguntó por Armova le dijo sí no Armova bien pero ahora estamos llevando a Rastegui mi compañero tuvo la primicia sí más de 20 millones de dólares pero contamos el otro día acá contaste el otro día sí y los medios sacaban recién la suma sí en ese momento que bien como te dijeron ¿verdad? abiertamente para ello ahora es un logro por eso lo han necesitado el público sí acá por ejemplo hay algo Ariel dice hay dos mensajes uno detrás de otro Ariel y yo sé que así porque he escuchado en otros sectores tengo gente que vive cerca dice Ariel Molas López y San Martín hace días está cerrado por trabajo en la zona sí eso no pasa mucho en la mañana la gente de la municipalidad pasa sí y ese es el mensaje después dice otro Fede propongo que el bloque de Petrobras lo haga la gente los oyentes yo estoy de acuerdo está desmotivado siempre pasa lo mismo Fernando de la Mora y Cacique y ya sabemos que ese trayecto va a llevar años dice te escucho en Villalle en el puente está escuchando no es tanto así pero sería buenísimo que realmente que por ejemplo un oyente te diga cuidado que tal lugar hay tal cosa sería muy bueno y ahí vuelve a rematar si está cerca de Petrobras claro visitarlo visitarlo hoy el cumpleaños Romerito ¿cuánto año Romerito? 28 de agosto hoy también se recuerdan lo de Atenas los Juegos Olimpios Atenas Atenas y volviendo un día como hoy Fabio sí el técnico libertario le hacía un golazo a Huracán tenía que ganar a sido independiente ganó 4 a 0 fue el penúltimo título de Independiente ¿cómo pasó el tiempo? 94 gol de Rambert Garnero Huracán fue a visitar Avellaneda 4 a 0 terminó el partido y el Dani Garnero había hecho un gran gol un 28 de agosto de 94 28 de agosto de 2004 Argentina 1 Paraguay 0 gol de Tevez aquella gran selección que tuvo la única plata hasta ahora olímpica para el deporte paraguayo Romerito 63 años 63 años de Romerito bueno que estuvo en la palestra para un montón de cosas y volviendo un poco al tema de Arabia es como que se plantó la presidenta de Palmeras era el tema de Gustavo Gómez que vengan con los 50 millones 27 millones de dólares entre años tiene Gustavo Gómez a su favor para él solo ¿cómo no te vamos a ver esa anulina? me dijeron que estaba tenso el tema ayer Mariscal López cerca de San Lorenzo hay una mano clausurada por obra Julio Desbar gracias Julio está mucho más simple ahí el tema mucho más simple y más fresco claro al momento ese de Mola López y históricamente está cerrado hay gente que ya está utilizando y vamos otro día vamos a tocar esto porque me dijeron que hay gente que ya está viniendo Asunción por la otra costanera y que dice que se allana bastante el camino si ya de la Olamaré tenés que ir por el camino del Cerro Lambaré y ahí hace el recorrido hasta Colón ay no no me conviene pues me dijeron que voy a probar un día con tiempo para venir al diario puede ser pues me dijeron que vaya por la costanera que es mucho más rápido o sea que voy camino Cerro Lambaré si o sea casi que es como que cruzas derecho pero cruzas derecho hacia el cerro y te vas que bien vamos a probar voy a salir un poco más temprano y voy a probar cuántos minutos a lo mejor viene directo verdad si si hay un lindo paisaje se ve la bahía no no promueve eso para llegar en 20 minutos si yo siempre llevo apurado Fernando de la Mora acá sigue otro oyente participando Fernando de la Mora entre Cacique y La Vitoria sigue cerrado un carril por obras gracias señor gracias lo que quiero decir un mal oyente anterior que Mola López hace rato se venía bloqueando pero ahora ya alcanzó a San Martín es el pequeño detalle está bien está bien está bien 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 ahí respondiendo pero este es el hijo de Rivolsi Julio Rivolsi Jorge Rivolsi ya dijimos que era el ayudante del Coco que yo no sé si me pasan aquí ayudante guaraní vamos cerrando a poquito esta parte mañana hay Copa Libertadores hoy hay fútbol hoy hay fútbol el último partido de esta fecha 8 resistencia hace el local delante nacional debut de Juan Pablo Pompío otro debut peligro de gol peligro de gol de 21 a 23 con todo lo que dijo la fecha por supuesto no es por aquí señores claro Argaña y el porvenir suena semana no 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 la rara ancho ancho hoy normal tranquilo 18 horas puse que el señor está posiferando porque no encontró ningún partido programado en la semana bueno ya se viene periodísticamente con Guillermo Manique y con Roberto Sosa arranque de semana última semana del mes de agosto cerramos nos encontramos hoy con el fútbol cardinal AM 730 presentó